Gracias por ver el video. Lengüetán. 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 Como sufren con lo que se imaginan. Imagínate si supieron. Y es que al parecer la este cirujano con quien se ha vinculado Alejandra Rubio está pasando por un mal momento por la ruptura amorosa de su relación. Mientras tanto. Pero dicen que donde hubo fuego, ceniza queda Y es que el doctor le ha mandado bar en directa ¿Será que está dolido? Eso lo descubriremos hoy porque tendremos en exclusiva por videollamada a Allison La es del cirujano de las chicas poderosas Bienvenidos amigos a otro episodio más de El Henguetazo Los saluda Ana Alvarado, Lipstick Fables, Jorge Cordero y Julio Escobar Y hoy estamos activos con Chambres, nos fuimos para El Salvador Bueno señores, la gente que nos está apoyando El Salvador Y esperamos también que nos vayamos a Guatemala, que nos apoyamos mucho en Nicaragua Y El Henguetazo estamos abiertos para todos ustedes También la gente de YouTube que ya estaba floja Me puse esta camisa para darle el cheer up La gente de YouTube que estamos subiendo bastante Nuevamente amigo Nuevamente, dato curioso, es segundo miércoles que te pones el mismo juri Y consecutivo, ya ese, el pantalón blanco con el juri blanco ya está compitiendo O sea, puro santero Claro No, pero a mí me queda bien el juri o no Es que nadie ha dicho que te queda feo Pero de repente hay que cambiar Vos a ves que uno, esta prenda, mira Entre el azul y este Es que Ajá, es el del año del pedo, pero uno le da breaks a las cosas No, ¿tú sabes por qué pregunto? ¿Por qué? Porque el pintalabio de Julio parece a Doña Cuca, mira Fíjate que yo casi no lo pinto de rojo a la cuca Pero te queda bonito Está loco Qué feo ese pintalabio Qué hater Y si te dijera que es el de tu mujer Te resalta más los dientes, los dientes no te pegas No, está bien, es que el rojo está bonito Lo que pasa es que te resalta más los dientes Casi no te pones labial rojo y hoy te vi en las historias y yo dije Sí, Julio, casi no te pones rojo No lo pones, no lo dulces, por favor Devuélvelo Vos sabés que el que es hater va a ser hater toda la vida Devuélvelo El envidioso Vos deberías ponerte rojo para que te condines Devolver el hoodie No, ese hoodie para creadores Nada más se lo dieron allá El problema es que no es un creador En Bitcoin Claro, yo creé lenguetas ¿Cómo lo recibió si en ese entonces no creaba contenido? Pero él, ¿cómo lo recibió? Y como yo, yo creé muchos videos Pero bueno Adivina por quién Blambona Miren señores, tenemos mil dólares Si ustedes quieren mil dólares aquí Oye cómo suena Señores, muy fácil Lo único que tiene que ser aquí mismo Usted nada más tiene que darle un like Comentar Y compartir Y seguir la página de Ana en Facebook y YouTube Si nos quiere ayudar Principalmente la gente mía de YouTube Que ayer tuvimos bajitos Sí, ya esa es mi página Todo el mundo tiene que decir míos también La gente de Facebook No, no, YouTube De todos lados Y chupecha, ya tú sabes No, los míos son de Facebook Déjamelo a mí tranquilo Sí, para allá, con los pamados Para allá Ahí mandaron estrellas ya Oh, Ana, estás muy bella Estefany Muñoz Gracias, Estefany Las 50 estrellitas Bueno, señores Tenemos exclusivas Señores Creo que ya Nos podemos catalogar Uno de los mejores programas El mejor programa En Centroamérica Humildemente Humildemente Donde estamos trayendo Hasta celebridades O sea Estamos trayendo Una muchachadura de El Salvador Ella es modelo De Colombia Y es colombiana Pero vive en El Salvador No sé si vive en El Salvador Y a dónde vivía Con el marido Bueno, eso Decían que vivía En El Salvador Pero no sé si todavía vive Es que hoy vamos a averiguar eso, Jorge Hoy vamos a averiguar todo eso Y yo le quiero hacer una pregunta Muy fuerte Le voy a decir Tú piensas que la rutura tuya Fue por Alejandra Rubio Me gustaría saber Mira, el cable Tiene la peluca de Doña Cuca Se está viendo Es que lo que te digo Que andar bien peinado Me impide Cuando ando con mi peinado Que todo el mundo me critica No tengo problemas Miren, amigos Recuérdense que El que más comente al final Es el que más saludos se lleva Comenten Llenen de sus emojis favoritos Si es aquí El pandita El cordero El cordero Exacto Miren, tenemos Chupa Chala La gente activa Denise Chavarría Dice un saludo a Papi Cordero Un besito Saludos a Ana Y Julie Los miro desde Dallas, Texas Eso Miren, por cierto Acuérdense que ahora tenemos Una nueva estrategia Aquí en el YouTube ¿Verdad? Un jueguito Ustedes nos dan un dedito arriba Para llegar a los mil Sí Y cuando lleguemos a los mil Ahí mismo llamamos a la persona Ah, bueno Porque tenemos un chambre Antes de eso Tenemos dos Chupa Chat Chupa Chat Ahí arriba A Miriam Ocampo Gracias por el Chupa Chat Y también en Facebook Me está mandando estrellitas Estefany Muñoz Gracias Reina 50 estrellas Gracias, gracias Bueno, señores Vamos a comenzar con los chimes Porque vamos a dejar de final A la muchacha Para llamar Se llama Aless Alisson Que demasiado bonita para el señor Pero bueno Vamos a ver por qué le hizo caso Yo también estoy curioso ¿Por qué le hizo caso? ¿Qué vio en él? Porque le hacen caso todas Pero mira El día El día Cuando entrevistemos Déjame a mí comenzar Yo ni voy a hablar Muy atrevido de una Hay que se duermen la gente Bueno, está bien Comencemos entonces ¿Cuál es el primer chisme? Bueno, el primer chisme es El de B, señores Recuerden que el B Está aquí desacatado Tirando botellas Y toda la vaina Y parece que La superó esta muchacha ¿Cómo que se llama? Jenny La superó Rapidito Vamos a ver el video Pero ya ha pasado algunos meses ¿No? Pero él llegó aquí desacatado Sí, anda suelto Estas fueron unas historias Que subió este fin de semana Fin de semana La gente se descontrola La gente se descontrola Si se le sal goede Cuando la gente se descontrola Y después ya está Desartén No me acuédese osos También se encontrola Obviamente D benef Shah En shortcut Leant No Mando o sea que ese trabajo está rindiendo viejo que acabamos de ver si tú me botas yo sé con quién me voy a juntar miren El Salvador in the house oíme está desacatado es típica historia de soltero despechado es que despechado gozando si de verdad gozaras no los hubieras es verdad porque la felicidad somos más astutas para eso la felicidad hay que compartirle entonces por eso la puso en historia para que digan mira los solteros para que la ex vea que está gozando él lo puso para los solteros miren si lo botan no lloren facturen pues fíjate que qué manera de facturar más fea puta yo no creo eso eso no es facturar eso es gastar ahí yo veo botella de bucana y si la mujer la invita y si la mujer la invita seguro que después hubo champán vos sabes eso es un gasto yo no sé o sea que el billet está trabajando bastante para en construcción para darse su gusto tú no lo viste en construcción en construcción está trabajando el billet llevándose el día claro por eso te digo que el trabajo le está rindiendo billetes por eso mira vivián gómez mandó cien estrellitas se puso unos corderos ahí ajá saludito saludito yo lo que digo que el billet gómez su vida porque ya a veces uno está atado uno está prisionero como una jaula de oro o sea que vos desearías no 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 lo digo por él yo estoy feliz ah ok pero él me yo me imagino que él está amalgado en una jaula de oro con de todo y sin amor y ahora él está disfrutando está experimentando nuevas cosas anda suelto y desacatado sí porque me corta déjame expresarme ay que te veo como trabando te veo que te molesta ese tema no no me molesta Griselda López mandó cien estrellitas muchas gracias mira viste que los son mejores que los chupechat exacto la gente anda apagada pero bueno si no quiere mandar chupechat recuerden dedito arriba tenemos mil personas ahorita en youtube así que y compartan amigos compartan 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 share share si usted comparte se puede ganar mil dólares apúrirse a compartir pero mira yo estoy de acuerdo con Yuli oye porque si yo siento que todavía el B está despechado despechado sí porque es que se ve mucho como cuando vos quieres que la gente vea o sea es demasiado show dos mujeres bailándole que las nalgas y el trago a pico de botella o sea eso es que él quiere que la gente sepa pero en particular que sepa Jenny pero dice que tiene una manguera a las dos y sobra ah sí pero vos sabes que Jorge él puede tener manguera y puede meter manguera donde sea pero su corazón siempre le va a dictar a una persona sí pero él no está pensando en corazón él está pensando en manguera claro que sí porque yo lo estoy buscando a Jenny ¿cómo? ¡hey! ¿a dónde salió eso? ¡hey! ¿dónde salió esa vaina? bueno no me consta pero pero sí yo lo vi yo lo vi ¿lo viste? mira el día del quizás no quizás no no me consta que le dijo mira volvamos porque no escuché ninguna conversación sería mentirosa pero si yo vi en el gender reveal de Miriam que anda detrás ¿me entiendes? como un perrito yo interpreto yo interpreto que si vos andas detrás y haces este tipo de cosas es porque todavía te interesa la persona es que fíjate que sí fue medio extraño que él llegara al final pero esto pasó después en el no yo sé pero volví pero un día fue hace como dos semanas Jorge sí pero el hombre un día ya desacata total ay no los hombres son así mira los hombres son los primeritos que andan felices así como anda él pero yo te apuesto que llegó el lunes y en depresión no es hombre anda feliz yo no lo veo en depresión ay papito el problema es cuando no tenés ni quien te prepare de hartar mira yo la lonchera o sea he mantenido he mantenido como yo no la lonchera Zahira saludos from Australia love the cheese gracias Zahira mira hasta Australia nos está viendo gracias a la gente de Chupe Chat que nos apoyen en YouTube sigan con los deditos arriba y en YouTube tenemos 1095 personas ya deberíamos tener 1095 deditos arriba vamos denle like denle like denle like o sea así agarre sus bueno yo lo que pienso que el Bici está gozando yo no tuve esa oportunidad cuando cuando tú me botaste me tuve que dar en la casa en la iglesia es que no te tocaba yo y ni podía fumar jucas porque yo tenía como un radar tuve el radar de los perros que le ponen el collar que le da electricidad entonces yo no pude disfrutar nada pues sería hubiera sido el colmo creo yo hubiera sido el colmo de que te viéramos teniendo esas actitudes y lo vi después de lo que había pasado Jorge ¿me entiendes? en ese caso la que tenía que disfrutar era yo exactamente ¿qué estás haciendo? no pensando en el Bici como estaba bailando con dos mujeres solo imagínatelo pero si no te va a suceder pero si vos querés le decimos a Ana que te vote otra vez y te vas ¿cuándo? 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 ¿tú me di ese favor a mí? ¿favor? ese favor o sea que me cumpliría mi sueño estás esperando la votada no esperándola pero si pasa uno tristemente acepta su derrota uno tristemente va a llorar a la discoteca claro está raro lo que te digo a veces a veces lo piden ¿me entiendes? no estés rogando mucho porque mira la gente que ruega cosas ¿cómo le va? me imagino porque estaba viviendo mucho pero él andaba filosófico y nos compartió esta historia miren tradúcelo estoy cansado de que la gente me dicte cómo ser feliz estoy cansado de que la gente diga qué tengo que hacer la persona principal soy yo y tengo que quererme yo mismo wow open english yes muy bien nivel 2 ya estás en nivel 2 entonces no es que he tenido novias gringas y me ha tocado me entiendo bueno pero ahí básicamente lo que él está diciendo es que él no va a dejar que nadie le diga qué hacer con su vida que incluso ahí él puso un texto como nunca más y puso un águila algo así como quien dice soy libre como el viento sí exacto quiere decir pero oíme yo te voy a decir una never nunca puso pero usted qué quiere decir eso como que Jenny le decía qué hacer o no hacer o sea un prisionero era un militar ustedes las mujeres bueno pero espérate en el 2023 pero vamos a poner las cartas sobre la mesa si él es si él tenía una relación de noviazgo obvio que no podía hacer eso él trabaja bailando él no es stripper por eso ahora está en construcción por él está dejando su trabajo por Jenny ahora le trabaja en construcción llevándosele el diablo él sigue bailando y él paga para bailar no pero antes le pagaban antes le pagaban pero me alegro de que él esté libre como el viento así como la águila bueno bueno venga vi para acá yo veo yo veo a Cordero muy frustrado yo veo a Cordero como como que son bromas como que ahorita se está como desahogando son bromas pero yo lo que digo eso mujeres la realidad se asoma ay papito y ojo de loca no se equivoca dicen por ahí en el año 23 quiero decirle una queja ustedes las mujeres piensan que los hombres son prisioneros no lo dejan salir no lo dejan ser lo que son unos putos no no putos hay otros que no es el problema que ahora en el 2023 todos los hombres bueno no todos pero el 99% de los hombres son unos chanchos chanchísimos que querés que los dejemos ser chanchos chanchos no chanchísimos déjanlos chupa chay catracha vasque catracha vasque siempre anda activa gracias con mucho respeto pero que pato parió ese huevo no conozco a ese man como no conocen el vi no conocen el vi es un un influencia hondureño que él es muy talentoso pero yo creo que hace comedia creo que se ha dañado el vi era muy talentoso yo lo veo retomando la comedia otra chupa chat rápido dana flores love you guys gracias we love you too yo lo veo retomando comedia con el italiano pero el tema muy bueno tiene razón en el sentido que o sea como no vemos constancia con su contenido a lo mejor mucha gente o sea para el talento que tiene el vi yo creo que podría tener más gente apoyándolo mucho talento pero bueno anda en bebedera y vamos a ver está bien que disfrute yo se lo doy él está soltero disfruta hermano ahorre mejor papito ahorre guarde su billete debe estar andarlo gastando pues bueno también Jenny obviamente ella le quiso contestar porque Jenny sabe muy bien que él hace esas cosas para llamar la atención porque todos lo sabemos todos lo sabemos solo Jorge dice que no solo vos pero todos sabemos que eso es mensaje para Jenny entonces vamos a ver qué es lo que puso Jenny en sus historias amor tranquilo a mí ya se me pasó la obsesión de que fueras tú el amor de mi vida chao pues el que sigue gracias así tiene que ser la felicito como dice Cordero que le pasa muy bien Jenny mujeres al poder y donde está Evelorio Evelorio como se llama eso cuando se muere una persona que tiene que tener ataúd no el guardarle luto guardarle luto oye dice que es ataúd yo que es el labio te está afectando es que esperate esperate como le vas a guardar luto ataúd porque él no está guardando luto Dios mío debería guardarle luto y porque él no está guardando luto decíselo eso a él también no pero lo que pasa es que él no está haciendo nada tú no sabes si él estuvo con esas dos mujeres bueno chupachá tenemos todo chupachá la gente de YouTube la catracha india ay no los hombres se quejan de las mujeres mejor busquen andar con otro hombre y así quedan contentos por eso hay tanto gay ahora en día tú no ves que ya ya hay pocos hombres yo creo que hay más gay en el mundo que hombres hay más gay y más lesbianas mira voy a leer este comentario porque también está dolida Jenny dice porque si se toma el tiempo de responder es porque algo le picó ese es un punto también es que es obvio vos los dos están dolidos primero todavía me imagino yo por lo que vimos el otro día que él llegó allá ellos todavía se hablan desde hoy me imagino yo entonces acaban de terminar él se acaba de mudar para acá anda desacatado desde que llegó exacto lógico que la mujer va a estar dolida puede ser supongamos en el caso que sea de los dos es obvio que van a estar dolidos el problema es que por ejemplo el Bill lo está haciendo más como mirenme aquí estoy con cinco cueros con dos culos así dijo él bueno prácticamente el salvaje vos viste la historia hombre un salvaje vos viste la historia y las muchachas vos andaban desacatado le dicen Tarzán el rey de la selva bueno así puede ser que te pases puede ser que lastimosamente te lastimosamente te vaya a pasar eso y uno puede bromear en este programa porque todo lo coge en serio estas mujeres y yo también me puedo desacatar con algunos gorilas paquete de granes así como como la canción de de las poderosas ¿cuál? de la que estaba cantando Rubio ¿cómo dices? no se me olvidó pero así voy a andar yo como las poderosas claro moriremos bueno yo lo que les digo que con tantas mujeres que hay ustedes ya pamadas los hombres están cotizados ya los hombres no están como antes acordate que para otro hombre nosotros somos culo nuevo es que para vos yo no pero para otros sí cuando le chequeen el carnet ¿cuántos años tiene? ah no pero tiene 22 34 bien puesto ahora todos los muchachos de 20 y pico buscan las 30 está loco porque ahora las 30 están mejores que las de 20 ¿a qué más goma? hablando lo que es ¿a qué más goma? no está loco yo me quedo certero yo voy a ser como el cirujano 21 y 22 si vos sos un ruco ojo verde sos un ruco él no es baby ruco vos sos un ruco cómo me vas a decir que te vas a buscar una no 21 o 22 un colágeno porque ya no si no no vas a funcionar como el cirujano acuérdate que para los hombres es diferente porque cuando están rucos tienen que haber billetes o sea te jodiste o sea I'm sorry for you me pongo a trabajar en construcción como me vi no bien se ve no me voy ni un bloque levantando no pero y si aguanta en un mes pierde todas las libras que hace años quiero que pierda tenemos chupachas tenemos chupachas Kenia Cárdenas dice saludos tilingüetazos un cobiño estate quieto muchacho no le busques tres patas al gasto como decís cinco patas al gasto bueno cinco cuatro seis no importa bueno que más tenemos del vi bueno ya eso es todo bueno señores vamos con otro chisme recuerden que tenemos el chisme de conocer la ex pareja de el cirujano plástico que está con Alejandra y me imagino que va a decir todo va a decir le quiero hacer muchas preguntas después porque están diciendo yo quisiera tener el acceso para bloquearlo todo acceso pero denos like a la gente de youtube no a la gente de youtube yo no lo bloqueo pueden decir lo que quieran pero estamos rifando regalando mil dólares cash de vender lo que a ustedes le gustan ahí que lleguen su cuenta eso ya va a ser pronto ya estamos primero va a ser el 21 creo yo que vamos a cumplir siete años de lengüetazo vamos a ser siete horas también para los panelistas que lo vayan reservando llevan los siete horas en un bote no no siete horas en lengüetazo es para la gente no es para ustedes entonces vamos a dar los mil dólares en vez de un premio castigo siete horas en arroz sin cada vez siete horas viéndolo pero es que tú no vas a durar siete horas siete horas viéndolo ay dios una hora tú duras bueno mira rapidito también ya tenemos trescientos cuatro deditos arriba en youtube sigan dándole like mil cuatrocientas setenta y un personas conectadas mil doscientas aquí en facebook chupa el chat rapidito de ramos con un chupe chat me encanta lengüetazo saludos de la vega de eso oye quien tiene más like youtube o facebook ah bueno me voy a tener que salir oh no tiene más likes youtube ahorita facebook denle like denle like a ser vivo yo defiendo a los de facebook pongan la pila si hombre compartan denle like denle like eso es lo mío eso es de lo mío vamos a comenzar pues ya porque mucho mucho chambre del día ajá pues entonces acuérdense que ayer estuvimos platicando de la nueva pareja supuesta pareja no sabemos que está pasando de alejandra rubio cirujano salvadoreño yuli muy conocido yo no he terminado de entrar al salvador ya me van a jacar ya nadie te conoce nadie te conoce en el salvador claro que nadie nadie este bien envidioso nadie la conoce hay una página de chismes salvadoreños que a mi me etiquetaron porque nos le están dando like a la gente de facebook mira cuando like cuando llevan la gente de facebook No, Facebook le están dando Ay, se me fue ahí unas estrellitas Por estar haciéndote caso No, que le han subido Le están dando duro Estefany Muñoz, el lengüedazo es la verdadera movie Y la verdadera version YouTube, vamos arriba con like Que nos están alcanzando Vamos, que nos están alcanzando aquí Y hoy tenemos Entrevista exclusiva con la ex El cirujano, pues mira Julia Aquí te voy a poner una foto en caso de que no lo hayas visto Se la voy a presentar Tenemos una foto del cirujano, yo quiero que me digas ¿Qué opinas? ¿Qué opinas Julia Escobar? Yo tengo esperanza Voy a empezar por lo positivo Tiene una bonita sonrisa Sí, fíjate que yo le noté eso Y tiene bonita sonrisa Por lo menos eso tiene Clases de fotografía necesitamos Porque la pose está como medio No sé si son de aquí o de allá Pelo, un implante de pelo también No caería mal O una peluca Por lo menos una pintada de canas Para que mejore Pero vas a ver que hay mujeres que le gustan como así El look de canoso Entre canoso y no Bueno ¿A ti te gusta esa vaina? A mí no Mira, me imagino que A nadie le gusta eso No, me imagino que a alguien le gusta Porque él tiene un montón de culos Vamos, ahorita vas a ver a la ex Puta, pero ¿por qué? Yo voy a hablar con la ex y yo no le quiero afectar al respeto Tenemos chupachá ahí, ponme esa chupachá Ya ¿Qué dice? Julissa la chulada mandó ahí 9.99 Ah, Julissa Team YouTube Ajá Ajá, Juli Mira, yo quiero decir Ese tipo está cochebomba Yo tengo esperanza Porque yo a veces No lo voy a negar Digo, puta coño Yo estoy desgranado Ajá Yo estoy vaina Pero cuando veo estas figuras Con esta modelo Yo digo, diablo O sea, a mí ni me hablen Yo estoy ahora como Sí, pero Acordate que hay cosas que vos no tenés Nelson Enrique Otro Nelson que nos apoyan mucho Gracias, Nelson Sugar oficial tuyo, Juli Anitama Juli Dice un corazón Gracias, Nelson Enrique Por el chupachá Ok, entonces, mira Yo iba a poner los videos Porque la cosa es De que nosotros Estuvimos ayer analizando De que pues En el video que me etiquetaron En TikTok De que la ex Al parecer Ha tirado pijacitos Y también yo me fui A saquear el TikTok de él Y me di cuenta Que también tenía Varias indirectas Para la ex Vamos a ver Pero, no, pero Antes de eso Solo quiero poner rapidito Una foto de la ex Para que la vean Que vamos a hablar con él Le mandé alguna Este, ajá Ay, Dios Ay, Juli Quítate Colombiana Estoy criticando No, mira Mira ese, viste Ponga otra Luis, ponga otra Filete miñón Ella, ella es Ay, no Hermano, pero Mira A detener Ay, me dejé Y Jorge con siete Y Jorge criticando No, yo soy un modelo Porque, mira ¿Cuál es otra? Ah, sí, mío Este es la ex del cirujano Y póngalo a él otra vez Oye, uno no pasa Uno no pasa hambre Con esa mujer Dios mío Ah, no Church Oíme, no sé Church ¿Qué es eso? Hay algo que no El hombre de verde ¿Cómo que se llama? Shrek Church Le ponen una antenita Igualito Algo no cuadra ahí Algo no va Algo no suma No, así no Bueno, pues la cosa es que yo estuve Stackeando al cirujano Después de ver este video Que tanto me etiquetaron Esta página De Chime Salvador Vamos rapidito ¿Cuánto tenemos en YouTube Y en Facebook? Porque lo de YouTube Lo de Facebook tan peligroso Mira, ahorita en YouTube Tenemos mil quinientas Sesenta y nueve Cuatrocientos diecinueve likes Sigan mandando su like ¿Y cuándo tienes Facebook? Y Facebook ya tiene seiscientos cuarenta Señoras de YouTube ¡Youtube! Yo te lo dije No se confíen No se lo confíen Vamos Y un chupecha De Gatica Dice Saludos a Ana Cordero y Yuli Una del seguidora Gracias Vamos a la gente de YouTube Vamos a hacerle pasar vergüenza A los pamados Ok, entonces Yo creo que para este punto Ya el doctor se dio cuenta De que estamos hablando de él ¿Verdad? Y entonces Miren aquí este TikTok Que subió recientemente Que hablen bien Que hablen mal Pero que hablen de uno Eso es buena fama Me llega No, me llega Que no se male ¿Verdad? Ese es para nosotros Creo yo No, pero está bien No, pero me llega Porque al final Esto es un programa de comedia Un programa de rebanes Ajá Al final Él puede Lo pueden criticar De Sherry Bynum Pero se da los culitos más ricos Y eso es así O sea que vos tenés fe Todavía de estar en el lengüetazo viejo Porque él todavía hace TikTok Sí ¿Por vos? No, yo no voy a pasar Él tiene 44 ¿Y por qué se ve así? Tan viejo no está 44 O sea que todo ese colágeno que consume No le sirve Quiero hacer una pregunta Porque me ha ofendido No diga mi edad Por favor 36 Pero por qué tú dices la edad 36 Señores, quiero que comenten ahí Porque me ha ofendido Ana Diciendo que yo pareco mayor Más de 36 Si usted me ve así en la calle Y no sabe mi edad ¿Cuándo usted me puede? Miren estas figuras Reíte, reíte No miren de aquí para abajo Por favor Sino de aquí para arriba Reíte, por favor Pero reíte normal Ajá Es que siempre Acordate que Bueno, depende Si lo ves del lado Del ojo chueco Parece más viejo Me río como el cirujano O no Como el cirujano reíte Ahora sabes Cómo quieres que la gente Te diga que tenés 20 años ¿Cómo? Reíte y agarrá el dinero en la mano Ahora sí Ahora sí De 20 ¿Qué lo vas a regalar? 21 21 años No, mentira Sin dinero Diga cuánto edad yo pareco Sin dinero 42 Leé ahí, Yuli ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? 50 Monsernat 42 Rosales 50 Maribel Puta Pero eso No, pero el señor En serio En serio No, porque Esa valla no se puede 40 45 40 y 20 80 te pusieron aquí también Mira, le dile Más una estrella Cordero saludo Dice Qué rápido andas la cadena Que te robaron Ey ¿Quién me? Ella no me la robaron Eso fue exclusivo Es un otro chisme Humildemente Señor Mira, en YouTube Te están acabando 80 51 42 Y tanto que lo apoyo En Facebook Mira, dieron 25 29 Tan cerca Tan cerca de mi edad 25 Pero era porque tenías el dinero Ponelo atrás No, pero hablando en serio Dice Lucy Vamos a ver si cambia Miren, ahora Me voy a tirar una foto Pero con esto A ver, cuánto ¿Cuánto usted me pone? Mira, la chulada Manda un chupecha 50, Jorge Póndele a la chulada Hasta billete Mire Ahora Ajá Ahora manden ¿Cuánto me pone ahora? Mariam García Honestamente 45 primaveras No, no, pero ahora Ahora con el dinero 33 Dice 50 sin dinero Catracha Vázquez 25 con dinero Ya es 30 30, dicen Es justo Es justo Vos tenés que trabajes En construcción Vos tenés que trabajes En construcción Jorge 20, 15, 18 Y me da tiempo A ser cirujano 15, 17, 28 ¿Me da tiempo A ser cirujano? No No Ya tomé bien Vos apenas hablas español Vos pensás que te vas a memorizar Términos médicos No importa El otro día te dijo Que no existía la palabra Queía Imagina Es que Para lo que te digo No, no empecé Ok Entonces ahora empecemos Con los tiktoks Que nosotros creemos Que son indirectas Para Allison ¿Verdad? Sí Vamos a ver Este lo vimos ayer Así que vamos a repetir Mira, mucha gente dice 15, 25 Con dinero sí, baby 25, 18 O sea, hasta 18 Me han dicho a mí Con dinero tienes 15 13 12 Con dinero tienes poquito Vamos Junior Pondez Bando Chupecha Cordero CB39 Pongamos el tiktok Qué mala la gente La que sufre soy yo ¿Qué es lo que dice mi amor? Después de mentirte Engañarte Jugar con la mitad De sus seguidores Y lo peor de tratar A manipularte O sea, lo que está diciendo Que su es una manipuladora Supuestamente ella El fin de semana Acuérdense Subió como unas historias Diciendo Tanto que decía Que me amaba Ahora están las historias De otra persona De otra mujer Y él subió esto Precisamente como el lunes O sea, después de lo que pasó El fin de semana Claro Yo no me puedo verte ahí Porque no sabemos Pero Me gustaría preguntarle Sería bueno preguntarle Si ella siente No, o también como si ella cree Que Alejandra le quitó al hombre Eso sí me va a dar igual O sea, que tanta amistad Porque ellos sí se conocen ya De varios Como dos años Porque fue hace dos años Que la operó ¿Cómo duró la relación? ¿Quién? Esa de Alejandra y él Vos no crees que es amistad ¿Cómo que es amistad? Si estás en una piscina Supuestamente Inlegadamente No, no, no Espérate ¿Cómo estás en una piscina Sentada encima del viejito? Y bota No, pero eso fue ahora Eso fue ahora ¿Qué es eso? Ese es amigo ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? Yuli, ¿cómo le hacía? Bota De la pegajosa Se parece a Frank Cuando le ponen a perrear a los hombres No, que hicimos una baile Que le estaba haciendo Así que ¿Por qué le dice? Ah, el baile de la chulada Que le estaba haciendo así Oh, al muchacho Te lo juro O sea, ¿Cómo vos me vas a decir? No, mi amigo Mi bestia Vos no crees eso entonces No, hombre ¿Vos qué le vas a creer? Es que es mi amor Es que para mí Que hay un gato encerrado Yuli No sé qué es Hay algo que no me cuadra Yo lo que pienso O verdeo No, yo lo que pienso Es que están dolidos los dos Pero no sé por qué Porque también él está dolido Y también ella Pero sigamos a ver Bueno, mira Este está más fuerte Este TikTok es un poquito más viejito Entonces acuérdense Que en ese entonces No conocíamos Del cirujano Claro, claro Cuando el mayor logro de tu vida Fue haber sido mi ex O sea, que sí Los dos están dolidos Pero es que yo no entiendo La dolidencia de los hombres Porque estoy dolido Me voy con 10 Ajá ¿Qué pedo? Porque el hombre es hombre Y el hombre siempre es cazador Entonces él lo que va a buscar Es reemplazar en sí Lo que tal vez dejó La otra muchacha Y tengo entendido Que esa era una relación seria Alison O sea, que no era culito Ni nada de eso Era su novia, novia Es que yo No sé si son los ojos de color ¿Qué te pasó, amor? ¿Qué? Los ojos azules No le dieron ver bien a Alison No le dieron ver bien ¿Tú te pones también Sus ojos de mentira? Sí, pero no estoy tan ciega aún Yo quiero decir algo Acerca de este TikTok Me parece mal este muchacho Diciendo Muchacho El viejo El viejo Para que me ponga menos edad Por eso le digo muchacho Pero yo lo que digo Yo creo que él Se está creyendo la gran O sea, mi hermano Mire, yo le voy a decir una cosa Al final De que tenga dinero O tenga no Mira, aquí tenemos mil dólares No sé cuándo usted tenga Pero aquí mil dólares Y como te digo A mí me dan mil dólares O me dan veinte mil O cien mil Y me lo pasa por la mierda Dinero, discúlpame a mí A mí no me interesa Se necesita para hacer Cosa grande el dinero Es un instrumento Pero no te identifica Quien tú eres Claro Entonces Que el hombre El cirujano Que también le hizo La nariz A este muchacho ¿Cómo es que se llama? A René A René Que se la desbarató Se la desbarató Entonces Yo creo Por lo menos Tú me dices Me dieron un premio De mejor cirujano Y no creo que te lo den Pero yo creo que ya Ahí te está pasando Yo creo que No te crean cosas Porque no lo eres Es que yo siento que Él no se cree la gran cosa Porque tiene un billete O porque es cirujano ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que se cree? Primero porque Yo siento que lo hace Más para frontear con las mujeres Como esto tengo yo Y es la única manera En la que la cosa funciona Pero esa es seguridad Es seguridad Ajá Pero ¿Y cómo carajos Crees que consigue esas mujeres? Y mira Yo creo Maluma no tiene una mujer Tan bella como esa De verdad que sí No y Maluma Un playboy Y por eso te estoy diciendo ¿Cómo consideras vos Que lo va a hacer? Pues fronteando de esa manera Y él se cree la gran cosa Porque en El Salvador No cualquiera va a tener Una mujer así Es que tú sabes Que ese problema Y miren Yo he aprendido algo Que hay mucha gente insegura Y utilizan las mujeres Como premio Por eso mucha gente dice Ay a mi esposo Me gusta que lo que Que digan Ay mira que mujerón Usted lo está utilizando Como un trofeo Como un carro Que tiene ahí Ey tengo un Ferrari Ahí mira Así lo está utilizando Yo creo que la mujer No hay que ponerla No hay que ponerla Como un trofeo La mujer hay que amarla Hay que quererla Hay que cuidarla Hay que celarla Un poquito No hay que ser Un celoso tóxico Pero hay que celarla No tóxico Tose coño Pero yo siento que la mujer Un trofeo Y hay muchos hombres Inseguros Que usa la mujer Mira que mujerón tengo Para él pensar Porque se la dan Ey puta El tipo De granado Parece de 60 Con un mujerón así Entonces Como le digo Es una inseguridad que hay Mira Aquí te catrecha Vas que mandó Chupachá Alejandra y el baby Ruco Son amigos con beneficio Pomea nadie rápido Intercambios de cirugía Y fluidos lechosos Dice ¿Cómo así? No sé Como quien dice Como de la papaya La leche de la papaya Como la lechosa pegajosa Que estaban hablando En el TikTok Es que Mira Yo no sé Ahí el decir Que el mejor El mayor logro Es haber estado conmigo Ahí se suena un poco Prepotente Porque No me gustó Tampoco él puede venir aquí Y exaltarse Como el mejor ser humano Que hay en la faz de la tierra Él no sabe Si él mañana Encuentra otro hombre Que la ame Hasta más Como la amó Y que la trate Porque no sabemos En realidad Porque terminaron Que la trate mejor Mi amor Que la trate mejor Y no solamente mejor Monetariamente También como persona Porque es que nosotros No sabemos Porque terminaron Hoy lo vamos a saber Hoy lo vamos a saber Porque la vamos a llamar Y le vamos a preguntar todo Así que Si ustedes están ahí señores No se vayan Porque la vamos a llamar Y todas estas preguntas Que están en el aire La vamos a preguntar Y por favor denos like Y recuerden Estamos rifando Mil dólares Den like Eso Que ahí va a participar Mil dólares Y comparto también Y comparto Tenemos otro TikTok aquí Vamos a verlo ¿Qué es lo que dice? Es lo que A eso es lo que me refería Él ve a las mujeres Como carros Mira ¿Por qué esperar Que un carro Cambie su comportamiento Si es más fácil Cambiar de modelo? Eso Ese hombre Es inseguro Porque mucha gente Piensa Diablo El tipo ¿Qué seguro es? Pero cuando tú pones Es como yo te digo Volvemos a lo mismo Material ¿Qué es un carro? Material Y cuando tú comparas A las personas Con material Tristemente Eso es lo que tú te llenas Y este mundo es así Si tú tienes dinero Significa que tú eres Un hombre exitoso Que eres más grande No Un hombre No se distingue Acerca del más exitoso Porque si tú seguro Lo ponen Ahí Anda se verga Es más pendejo Se pone ahí Es más amoroso Y es más ácido Se ponen muchísimas cosas Entonces yo creo que el dinero Se ha apoderado del mundo Y recibimos estos ciertos O sea que él y Exclusi Serían best friends Claro Porque una vez que Se compartieron todo ahí Hasta verme donde usan Hasta verme donde usan Hasta lo mismo No Pero Exclusi O sea que son hermanas de leche No No creo ¿Tú crees que son hermanas de leche? Yo me imagino No, no creo Julio O sea que No, no, no Él comió ahí Con Alejandra Rubio No creo Yo creo que ese día Salieron como amigos Ahora que le hubiera gustado Exclusi Sí, pero no creo Yo te voy a decir una vaina Es que no es viejito Nadie sabe Pero sí, pero viejito no Pero es millonario Dice él Ajá Y pero él dice Que le gustan mayores Él y yo Que le gustan mayores Es verdad Tienes razón Ella dijo que le gustan mayores Y con profesión Ajá Dos cosas que no tenés Y en el carro La panza Lo feo Y el billete Ah no, pues va exclusivo ahí Pero la panza Y el BMW Y el BMW ¿La profesión? ¿DJ? No, DJ Bueno Es una profesión Ok, mire Tiene mucho pecha rápido Antes de seguir Agarra desde su cel Y solo denle like No señores Mira, YouTube No sé Facebook YouTube Tú hablas de Facebook YouTube Debe mil likes Por favor Mil likes Que denle ahí Denle un botoncito Un like Así, o sea Ni nada Se van a romper La mandíbula En YouTube Hay 944 likes Estamos más cerca No, no YouTube Si llegamos a los mil pronto Ahí llamamos a Alisson Pero en Facebook No me olvides a los míos Sí, por eso Ya está pronto 944 Mauricio Gómez Síganos, síganos Mauricio Gómez Me mandó ahí un chupecha Y la anterior de la colombiana ¿Por qué lo cambió? Ahí no expliqué mucho Ok No importa Vamos a hablar con la colombiana Pero yo lo que quiero decir Señores, señores La gente de YouTube Escúchenme a mí Porque yo estoy para ustedes Por favor Hagan su cuenta Y denle like ¿Me entienden? Hagan, denle like Porque Dale like Nos apoya muchísimo Y nos hace un favor Creo que estamos llegando A hacer un programa Ya muy fuerte Y es gracias a su ¿Cómo le puedo decir? A su apoyo Claro Entonces, por favor Ahí apóyenos Que no le cuesta nada Siga la página de Ana Y denle like Yo no tengo ni página Ni nada O sea, yo tengo En Instagram Usted es Ana Siga a Ana Y denle like Y ya Y estamos rifando mil dólares Si le interesa De la verde Bueno Me gustaría hablar con el cirujano A ver si quiere rifar algo Me acaban de mandar Un dato Aquí dice Que hay una foto De que supuestamente Alejandra Rubio Andaba en la boda Del cirujano Ay no Ay no Ay no Se cansaron Ay Denle like Que no está bueno La ex esposa de él Se llama Vane Herrera Ey Y parece que hay una foto Quieren que las pongan No pero si no la pongan Si no hay like O sea que Alejandra Rubio Fue a la boda de él Y ahora está Bueno no No sé Ay no Es que lo que te digo Hay algo extraño No es la señal Que está cayendo mal Mira independientemente Sean amigos Supongamos No están Esos videos también provocadores A mi quien sea Quien sea que me diga No solo son amigos Yo no le voy a creer Nunca Ey Nunca jamás en tu vida Te voy a creer Que solo son amigos Ay no Señores tenemos exclusiva Tenemos un video ahí Por favor Es una foto Es una foto Es una foto Donde Alejandra Está con la ex esposa Del cirujano Del baby ruco El baby ruco Así que Denle like Señores Que la vamos a poner Si ustedes le dan like Le vamos a poner Dice un chupé chat Mira Cumber Alberto Mando un chupé chat Cordero Entonces tampoco te queremos En Facebook Juccoviño Dice Sácalo Tú no puedes bloquear Para que se vayan para Facebook No Ya no bloqueo a nadie Sácalo Para que se vayan para Facebook Oh my God Si es verdad Estoy viendo que estuvo Señores Te voy a decir Que la ex esposa También es igual de hermosa También Es bonita Quiero decir la misma voz Mira Yo me imagino Me suena ese nombre ¿Cuál es? Espera Te vamos a ver Vane Herrera se llama La rubia ¿Cuál es? Esa Vane Ella tiene otro marido Dice Uy pucha Pero en El Salvador Está escondente No pero Es que allá no hay nada que hacer Allá le dan mambo ¿Cuál es la esposa? Ella Ah no es muy bonita Mira mínimo Mínimo Ese hombre tiene que tener ¿Y dónde está Alejandra? ¿Dónde está Alejandra? Alejandra ¿Dónde está? Ah Alejandra está en esta otra foto Mira Esa es chismosa No mandaba Dame vela Esa no es Alejandra Dame vela O si es Dame Sí sí Alejandra Esa no es Alejandra Yo quiero chismear también No pero vamos a poner esa foto Porque Sí ponela Ponela No ¿La ponemos ya? No 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 ¿Cuántos likes tiene? ¿Cuántos bien vamos? 669 likes en YouTube Vamos amigos Tenemos 1805 Y ya le vamos a hablar a Allison también Es que no se sabe si Alejandro no Vamos a ver que la gente dice si Alejandro no Pero es que no Dame un poco extraño No ¿Sabes por qué? Porque Se ve borroso Es que ya no es Vamos a ver que es lo que la gente dice mi amor Vamos a ver ¿Cuántos likes hay? Chequéame los likes Bueno vamos a ver entonces ¿Verdad? Tenemos 680 likes ¿Qué pasa en YouTube? Seguimos Seguimos Vamos Solo dedito arriba Dedito arriba Por cierto Déjenme los likes ahí Coño Creo que aquí en Facebook ya llegamos No en Facebook están bestiales Viste Ok No sé si quieren ver ya la última indirecta Para por lo menos avanzar ¿Verdad? 1100 likes Bueno vamos a poner la primera foto Y después vamos a ver YouTube Coño YouTube Ayúdeme ahí por favor Solo tenemos una foto Una foto No son dos Y la de Alejandra Póme la primera La otra En esta sale En la otra La otra Póme esa primero Por favor Pero ahí no sale ella ¿Verdad? Pero pómela Ah bueno Estás pidiendo mucho La vida es así Dios mío Santo El cirujano da poco Y pide mucho Bueno no sé Bueno aparentemente da mucho No que va Jorge ese hombre Ha levantado mejores culos Que cualquiera Ya sea Corporal O monetario Porque así de gratis No es Si pero te voy a decir una cosa Miren Yo no Bueno no No voy a poder sentir mental Pero yo le voy a decir una cosa Un hombre no es Todo lo culo bello Que usted consiga Sino que esos culos Realmente Usted lo consiga Por ser tú Yo creo que hay Muchas personas Que consiguen muchísimo culo Por el billete Por la apariencia Pero que te quieran Por ser tú Claro Es bien difícil Pero vamos Vamos a la primera foto Por favor Bueno De like YouTube Pero primero Espérese Luis Primero la última Que le mandé No 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 Sí Esa 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 Mira Aquí La rubia de conejo Es la esposa de él ¿No edad? Ajá La rubiecita Es la esposa de él ¿Por qué tú le faltas El respeto? Vane Herrera Ah sí Anda como unas orejas De Pikachu Que también Es muy bonita Para él O sea Creo que ellos En cariño Se decían Los Pikachu Porque aquí alguien puso Se casaron los Pikachu Entonces creo que era Como un apodo de cariño Bueno Oíme que hermosa Una de dos O él la reconstruye De cero Podría ser Y por qué no No te hace novio De Sería bueno Pero me da miedo Porque él le jodió la nariz A Valdivierta Bueno Eso fue un error En el pasado Y a vos que te reconstruía También No porque yo No hay arreglo aquí Yo no ¿Cómo así? Va a tener que empujarle Los fijoles Para que lo reconstruya Mira parece que Así le dicen ahí A la Pikachu Ok Entonces ahora vamos A la segunda Espérense ¿Cuántos likes Vamos a ver? A ver 747 likes Llévame 800 800 YouTube Por favor Apoyen en 800 Porque yo Vamos Vamos Facebook cuando tienen Facebook está una bestia A mí me da vergüenza ya Ok Pero pongamos La primera foto Luis Que yo le mandé La primera Ahí no estamos diciendo Que sale Alejandra Solo que Jorge No Luis La primera La primera La última Que pusimos pues Ahí Ahí no sale Alejandra Ahí solo se le enseñamos Para que vieran A la muchacha Más de cerca A la esposa A la ex Por lo menos que llegue A 800 Coño Sí X X YouTube Apóyame Coño Que yo soy de ustedes Me puse a trajudo ¿Cuántas esposas habrá tenido Ese señor? Yo no sé Pero ese hombre Mira No por nada Una por todo el salvador Pero ese hombre ha gozado Pero mira que Mis respetos Porque todas han sido muy bonitas Por lo que he visto Mi amor Pero si el arma Pero si el cirujano No importa Es como Frankenstein Es que Él Construye Y se la goza Yo me caso con ese hombre Y me he encontrado otra gente Muchacho Ni la conozco Otra Hasta alta Hasta rodillas Te va a poner Claro Extensión de rodillas Yuli Ve a ver Ay no Yo no puedo Es que mira Solo de ver en la panza No importa No importa Tú piensa con un camello O el pelo Que como Ralo Te voy a decir una cosa Tú piensa Que tú estás en Dubái Con un camello Y ya Yo solo voy a pensar Con las nalgas Aquí tenemos el Instagram De la novia A ver Mándale una foto Ay pero ya tiene un culito El diablo Ahora si La ex La ex Vanessa Herrera Denle like Ay porque Ellos atacan Yo no lo conozco Es un entrenador No importa Pero está rico Hizo una gran Un upgrade Como le dicen en inglés No van a ver esta foto Y se van a quedar con la boca abierta Tienen Un reo Tienen Luis Dame la foto por favor Con el 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 Cirujano Con Con este muchacho Bueno pon la foto primero A él Mira Gumer Alberto A pesar de tu toxicidad We love you Jucobiño Saludame hombre Kaling Boo En la casa Un besito a la jeta Dice El nuevo novio La ex del doctor Parece que es de la alta sociedad Hijo de puta No Dice Julie Dice que la ex del doctor Keller Sauceda Está ciega Pero ella también es bonita Y Félix está feo ¿Cómo? Ay Félix está feo Dice Para gusto los colores Hijo de puchica Para gusto los colores Mira No pero Pero de a ese nivel Tampoco Es que mira Viendo el nuevo esposo De Vanessa Te voy a decir Que hay una gran O sea Si hubiera sido otro señor Igualito como el cirujano Yo te digo Tiene esos mismos gustos Pero no Pero tú sabes Que Facebook Es una máquina De dar like No paran Esa gente Y YouTube Ni mierda Y te estoy diciendo Que los de Facebook Son la mera A ver Vamos a ver YouTube La gente Vamos a ver esta foto Para que ustedes vean El tipo Y para que se motiven Debe Coño 800 Te falta un like Para 800 Vamos Vamos YouTube Y Allison ya nos está esperando Y también no hemos visto La foto si es Alejandra o no Vamos a ver la de Rápido Póngelo ahí Luis Por favor El último Habla el micrófono Por favor Ajá Ay exactamente Muy bueno Es un burro Ese es el nuevo esposo De Vanessa No y ella contenta Ahí tirando fotos Claro con ese Si se va a tomar fotos Es un burro Ese tipo Dios mío Pero esos pantalones Están muy cortos Cuidadito No importa René lo debe conocer Seguro No importa René lo debe ¿Tú crees que el René Lo conoces? Pues no No sé Pero Mira Deja de estar de haters Es que yo no El hombre se ve bien Se ve que se cuida Es algo que nunca Va a conocer cordero Si O sea No critiques No critiques Critique al cirujano Porque está acabado Y hay Dijeron que Felita Me está cochebomba Vos también Estás cochebomba Yo no estoy diciendo Que yo tengo un marido rico Dice Aquí en Gabriel La Puchica La va a aplastar No es un animal Bueno Oigan De un chisme Saltamos a otro Si Que pedo Ok Entonces Vamos a ver la foto ya Yo creo que ya llegamos A los 844 Vamos Vamos arriba Vamos Vamos a ver la foto De la boda Esa Alejandra Esa Alejandra Rubio o no Analicen ahí Yo honestamente No siento que Esa Alejandra Yo creo que Mira Se parece Dame un sucito Un sucito Porque es que No creo que Esa no es Alejandra Mira Yo creo que se parece Pero no es Vamos a ver Nunca ha sido así De rubia Ella No La de negro Esa La de en medio Si la de negro La de cabello negro Cabello negro No Si ves Esta negro con rubio Negro con rubio No yo no creo Se parece pero no 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 es ella No es ella No es ella Ah no Falsa alarma Uy no Eso hubiera sido el descaro De los descaros Falsa alarma Ya hablo pero Por favor La misma foto Con el mismo zoom Mira este peinado Que es cirujano Mire Cantifla Mira con una pullita arriba Miren con una pullita arriba Una pullita Mira tú sabes como Como que se llama El muchachito joven Ponme aquí Luis ya Total Como que hace Me lo voy a hacer yo Ah un piquito ahí Si que hace Un periquito Así miren Miren Joder te estas despeinando todo No importa me lo voy a hacer Vaya cirujano Sin dinero Ahora cuanto me parezco Cirujano sin dinero Señores cuanto me parezco De 21 ahora miren Cirujano sin Eh Eh Te pareces a los muchachos Muñecos esos Que tienen el peinado De los de colores Bueno vamos entonces Porque hay que llamar ya Mira pero eso parece Que el papá fue a los 15 De la hija Si entonces Ey que falta respeto Tu voz Ay Dios En serio Que falta respeto Es en serio Bueno señores Ok entonces tenemos Un último tiktok Vamos a ir viendo Solo para Verdad De las indirectas Que le ha mandado El cirujano Y ahora si le vamos a hablar A Alison Y hoy vamos a descubrir Toda la verdad Ya Mucho traqueteo Vamos a ver el último tiktok Verdad que creo Ajá Bueno ya En youtube Y mil quinientos Cuántos likes Oh los likes Ochocientos sesenta y cuatro Lleguemos a los mil señores Yo creo que llegamos a los mil Si Que facebook está muy potente hoy Pero hoy le vamos a dar Hoy le vamos a dar Lleven los mil Por favor Me encanta YouTube Ajá Exacto Así que comience Comience YouTube es así La manito Son una bestia Dios mío Vamos ya La tenemos ahí Para ponerla FaceTime Vamos a mandarle el link Entonces Fátima Ramos Saluditos Vamos a ver si Algún día Podamos ir para allá Y compartir Yuli también si puede ir Y todo el lenguetazo Y vamos también Guatemala que nos apoya Nicaragua Y vamos para allá Arrumpe como siempre Exacto Bueno sigamos Habiendo comentarios Mientras nos responde aquí Alison ¿Verdad? Este Que otra Dice Los apoyamos Pero mucho traqueteo Alan Alan Ávila Como traqueteo Traqueteo Ah porque yo dije Mucho traqueteo No sé donde me salió La palabra ¿Qué significa? Mucha paja ya El en vivo Y la entrevista Es un programa profesional No puede estar hablando así Como de la Mara Sabatrucha Pero es que se estábamos habiendo Si quieres Póngale ahí cámara A Yuli O a Jorge Mientras tratamos de contactar A Alison ¿Verdad? Bueno ponme ahí si tú quieres Y después va Yuli Bueno señores Miren Aquí Lo que vamos a hacer rápido Vamos a contactar La expareja ¿Cómo que se llama? Tengo muchas preguntas Ay no No me acuerdo Es que mi teléfono se apagó No importa Pero la cuestión es que Vamos a preguntarle Todas las preguntas Que ustedes quieren Si ustedes quieren Por favor Pónganle la pregunta ¿Qué quisiera saber? ¿Qué quisiera saber? Porque las vamos contestando Para ponerlas aquí En Zoom Para que usted la vea Ella su físico Todo A ver si es verdad Porque a veces engaña en video Vamos a verla Digo en foto Tú has engañado a mucha gente Mucha gente dice Diablo Yuli Pero tú Y cuando te vende granada Discúlpame Pero yo soy como yo soy Yo salgo hasta sin maquillar En mis redes De vos Pero mira Siendo sincero Vos Imagínate Llegas a los 50 60 Y no estás con Ana Porque imagínate Ay ¿Cómo así? Esa maldición Y escucha Y vos estás soltero Sí, estoy soltero Vos te buscas ¿Cómo harías para buscarte Una mujer así? De bella Es que mira Tú sabes que Yo soy diferente Yo no voy a street club Yo prefiero ir a la discoteca A mí me gusta Si hay una persona Que me atrae Atraerla por mí Porque si tú la traes Por dinero O por lujo Al final ¿Por qué ellas te van a querer? Por eso Entonces yo creo que Lo material viene sobrando O sea de que te vas a conseguir Una coche bomba No Porque es lo que me está No le va a gustar My friend No le va a gustar Y mi pregunta Y cuando tú me conociste En la discoteca ¿Tú crees que yo soy un tipo Pero estabas joven Sí, pero Esa mujer traje ese joven Nuevamente Una de veintiuno Muchachos Yo parezco de dieciocho Bueno señores Pues al parecer Alison No sé por qué Va a preferir Que mejor le hablemos Por teléfono solamente Está bien, está bien Se respetan Me imagino que Sus razones tendrá Ah, ok, ok Ah, ya tenemos Alison Aquí en Zoom Perdón, perdón Usted sabe que esto es en vivo Esto es así En vivo y estamos Ah, bueno Ya póngela ahí Tenemos Alison Ah, ok, por lo menos Sale la foto, ¿verdad? Sí, ahí tenemos Alison Entonces está bien Ok, tal vez ella no va a estar en sí Pero ahí tenemos la foto La pizza Ah, mira, qué linda No, la movita Espérate, ahí está ¡Uepa! Eso Ok Dios mío Entonces Hola, muy buenas noches Alison Bienvenida a Lenguetazo ¡Uepa! Muchas gracias Súbale un poco, Luis Vamos a subirle un poquito Al volumen Alison, ¿nos escucha bien? Sí, sí Sí, los escucho súper bien Ah, súper, súper Muchísimas gracias Le queremos dar gracias Por aceptar por la invitación Aquí a Lenguetazo Este Pues En estas últimas Semanas Bueno, días Más que todo Alison Hemos estado Pues viendo Lo que ha acontecido Con su expareja El cirujano Rolando ¿Verdad? Y pues Nosotros averiguando De una cosa con la otra En realidad aquí nosotros Pues la mayoría somos Como comunidad hondureña Mi esposo es dominicano Pero también hablamos De mucha gente Del Salvador Pero tú conoces gente De Colombia Te amo hijo ¿Y quién más? También tenemos gente Muy conocida allá colombiana Que son influencers Y venezolana ¿Cómo se llama el venezolano? Marco Marco Música Pero entonces Bueno Alison Nos dimos cuenta De que usted en algún momento Tuvo una relación Con el cirujano ¿Correcto? Correcto Correcto Entonces Más que todo Antes de comenzar En sí Quisiéramos saber ¿Cómo es que ustedes Llegaron a conocerse? ¿Verdad? Porque si ustedes No sé si vive actualmente En Colombia ¿Cómo fue que se dio El conocerse ustedes dos? Bueno pues No yo vine acá Pues a El Salvador De vacaciones Ah ok ¿Iba sola Con amistades? No sola De hecho sola Ok ok Y entonces ¿Cómo fue? ¿Se conocieron en la playa? ¿En una disco? ¿En una cirugía? Y Dime No dígame Dígame No Fue de hecho Por una amiga En común Pues De un salón De belleza Que nos conocía A los dos Y nos presentó Ah ok ¿Esto en qué año fue? El año pasado Ya Ah El año pasado Que está bien Entonces Ustedes decidieron Entablar una relación Seria de novio ¿Verdad? O sea Él era su novio Así Oficial Formal Formal Sí De hecho Nosotros vivíamos Juntos Ah ok Y yo Con él Sí Ok Pero sí Nos fuimos conociendo Y pues bueno Se dieron las cosas Ok ok ¿Cuánto tiempo De relación Este Duraron juntos Ustedes? Seis meses Bueno Me dio Me dio año Seis meses Viviendo juntos Seis meses Viviendo O sea Usted viviendo Ahí en El Salvador Quiere decir Que cuando usted Fue a Colombia De vacaciones De ahí Se quedó De una con él Sí Mi idea No era quedarme No O sea Mi idea Era pues Pasar vacaciones Y devolverme Pero pues bueno Uno se enamora Y uno hace cosas Por amor Claro Claro Y qué fue exactamente Lo que la enamoró Del doctor Eh Bueno Esto Pues Es un hombre Muy respetuoso Y caballeroso Ok Ok Bueno Pues nada Las que Se fluyeron Así Y ya Y me gustaría Preguntarte Y disculpa Que sea tan directa Al grano Pero ¿Por qué Ustedes Terminaron? O sea ¿Cuál fue el motivo Por el que tú dijiste Ok Ya esta relación Se terminó Tuvo que ver La otra persona Que está ahora en día En la película O simplemente O simplemente Porque ustedes Decidieron dejarla Por algún motivo Entre ustedes dos? Sí Pues mira Yo no sé Eso solo lo sabrá Ella y Dios Pero pues Esto Yo creo que Todo lo que pues Empieza Pues también Termina Y nosotros Pues tuvimos Nuestro tiempo Lindo Y pues así Pues gracias a Dios Quedamos en buenos Términos Y pues tanto Él como yo Pues yo Estoy enfocada En mis cosas En mi vida Si me entiendes Y disculpa Entonces Esos TikToks Porque hemos visto En las redes sociales ¿Verdad? Que ustedes Por ejemplo Él pone ciertas situaciones Para una supuesta ex Y tú también Hemos visto ciertos TikToks Que se consideran Indirectas O sea Eso no es Ni tuyo para Ni tuyo para él Ni él para ti Eso es para otra persona Pues mira O sea Si él Está Viajando Indirectas Pues la verdad No sé No Pues no No es como que me interesa O así Pues Como te digo Yo lo que viví Pues yo Lo agradezco Y pues nada O sea Me llevo los momentos Lindos que viví Pues con él Fue una relación De enseñanza Y Pues ya ahorita Pues tienen otras cosas Enfocada en mi trabajo En salir adelante Como siempre Gracias a Dios Pues Él también Pues no puede decir No puedo quejar Fue un hombre Pues caballeroso Hasta el momento Y pues ya Alison ¿Cómo estás? Te habla Ojo del Cordero Y bueno Yo te voy a hacer Varias preguntas También Si tú quieres Contestar con él Si no No hay problema Pero primera Contestación Alison ¿Cuántos años Tienes tú? Yo tengo 20 20 años Y mucha gente Cuando pusimos La promoción De que te vieron Decían Wow Que mujer más hermosa Wow Que mujerón Para el cirujano Que se llama Rolando Rolando ¿Cómo una persona Tan bella como tú Se puede fijar En Rolando Que ya tiene 44 años O sea Recuerda Hay una canción Que se llama 40 y 20 Creo que esta sería La misma situación Sí Claro Pues mira Yo soy una persona Pues muy radical Y Pues yo no admiro Tanto como los años Si él es una persona Que me puede ofrecer Y brindar Algo que yo estoy buscando Pues porque no Si me entiendes Claro O sea porque Pues yo soy una mujer Pues de 20 años Sí Pero pues yo busco Estabilidad Que me traten bien Que sea una persona Igual que yo Trabajadora Que si me entiendes Claro Que sea pues Para adelante Y que sea obviamente Humilde Y que tenga sus propios Entonces pues Yo creo que Desde que me respeten Y me traten con amor Pues Ahí van a tener Mientras Mira Otra cosa Que tengo que decirte Hay Hay una historia Que él puso Que lo mejor Que le ha pasado A tu ex Es él Eso lo puso él En su historia En su tiktok Tiktok ¿Qué tú quieres decir eso? ¿Tú sientes En ti Que lo mejor Que ha pasado Ha sido Tú Estar con él Haber estado con él Exacto No 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 Claro que no Claro que no ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues Gracias a Dios He tenido Pues logros Que pues Con mucho esfuerzo Yo he venido logrando Yo he venido trabajando Y yo creo que pues Obviamente Conocerlo a él Fue una persona Que me enseñó Muchas cosas Y pues Le agradezco Lo que me enseñó Pero pues En definitivamente Pues Un logro No es estar Con una persona Creo que eso Es un comentario Pues muy inmaduro Pero pues Él tiene 44 No debería ser tan maduro Pienso yo Está contradictorio Sí Tú tienes 20 Y él es 44 Y creo que tú Estás pensando Más maduro que él Muchas gracias Gracias tú Y tengo una Ajá Diga No diga No No te voy a interrumpir No 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 se preocupe Alison Mire la situación Es de que nosotros Vemos de que él O sea De verdad subliminalmente Habla como de De personas Que se hacen la víctima Eh Personas que son Este Tóxicas Ex Resentidas Dolidas Manipuladoras O sea Él hecho muchos comentarios Y tengo entendido Que usted este fin de semana Hizo unas historias Que borró Donde usted decía Él juraba que me amaba Y ahora aparecen Las historias de alguien más Entonces por eso Que o sea Es verdad todo eso Porque usted al decir De que tal vez Terminaron en buenos términos Lo que él está publicando En sus TikToks No concuerda con De repente Su Su manera de usted Ver las cosas ¿Me entiende? Incluso también yo vi Una historia donde usted Puso de que usted No estaba parándole bola A la gente que hablaba mal De usted Que usted está En lo suyo En su paz mental Exacto Sí Mira O sea Pues yo la verdad No sé Si van Directamente Dedicados a mí Pues igual Pues creo que Pelearse por redes sociales Pues Igual es Muy inmaduro ¿No? Entonces Pues igual Hicisten Los que puedes coger Y hablar con las personas Pero pues igual O sea Como te digo Yo le agradezco Mucho a Dios Pues porque Obviamente Lo conocí Aprendí mucho De esta relación Para bien o para mal Pero pues Lo que fue Fue Y pues yo en sí Agradezco Y pues de mí Yo siempre trato De dar lo mejor de mí Y pues Eso queda La inconsciencia De cada persona ¿Cierto? Entonces Pues Yo soy una mujer Me considero muy madura Entonces pues Tampoco voy a estar Pues Como perdiendo el tiempo Así Ahí Que me estén tirando Indirectas O algo así Cuando pues igual Claro O sea que Le puede tirar en directa Y usted sigue igual Enfocada Sí Claro Eso es bueno Y lo último Que te quería preguntar Yo vi una Creo que fue un TikTok Donde tú estabas Como llorando O unas historias Y yo Fue al mismo tiempo Que él estaba Con la otra persona Que se llama Alejandra Entonces yo Entonces yo quería preguntarte Si esa historia Tuvo que ver Con que te sentiste mal Porque lo viste con ella O simplemente fue por algo Que te pasó a ti Pues mira Esto Yo no te puedo dejar O sea Yo no te puedo decir Que obviamente Yo ya no siento Absolutamente Nada por él ¿No? Porque pues obviamente Son nuestros momentos Nuestra intimidad Y bueno Son cosas de pareja Claro Pero Pues o sea Yo le deseo Que sea feliz Y Pues obviamente Como te digo Pues no No lo voy a dejar De querer De la noche A la mañana Porque pues es algo O sea Si es algo Muy ilógico Si O sea Todavía hay sentimiento En tu cuerpo O sea que el tiktok Si era para él Porque estaba Hasta le duele Porque ya tiene sentimiento Claro Tiene sentimiento Si pues porque viví Con él Y viví momentos lindos Y también Donde Y pues obviamente Pues Bueno Todo eso De Entre parejas Que pasan Pero pues Eh Obviamente Me dolió Mucho De Como en Como terminaron Las cosas Pero pues Y hace cuánto Terminaron Ustedes Allison Hace cuánto Terminaron La relación Exactamente Ya hace un mes Hace poco Pero Allison Eso Eso fue ayer Si Hace poco Hace poco O sea que usted Ya está de regreso En Colombia Sigue en El Salvador No En Colombia Y en que parte De Colombia En Bogotá Mire señores Si usted Que conseguís Una mujer Que no pelee Como estas dos Que no jodan tanto Consíguese Una mujer En Bogotá Porque mire Que tranquilidad Y todo Y ustedes Jodiendo Y vaya Si fuera Si fuera Una hondureña Una sabadoreña Muchachos Gracias Y de verdad Vayan a Bogotá No pero mire Disculpe Alice Pero yo si siento Que para solo Tener un mes De ruptura Y que Y que el cirujano Pues esté haciendo Este tipo de historias Y tiktoks Con la compatriota mía Yo si lo veo Bastante pronto Si pues Mira Pues ya Es la vida De él Y yo Si me entiendes Yo ahorita Pues yo si Decido Pues darme Mi tiempo Y enfocarme En mí En mis cosas Como siempre Lo he venido Haciendo Pues yo no tengo Nada más Que decirle A él Sino que pues Muchas gracias Por todo Lo mucho Lo poco Que me ofreció Lo poco Que te ofreció No lo mucho Lo poco Que me ofreció Era tacaño El hombre Entonces Pero está bien Tú lo tiralo Para adelante La oportunidad Aquí están viendo Te van a ver Más de 50 mil gente Así que no te preocupes Y tengo una pregunta Y Alice No me quiero sobrepasar Pero siento que Pues como la tenemos Acá Verdad Han habido Comentarios De parte de la gente Usted sabe que la gente Es un poquito chismosa Y pues a veces Dicen cosas Que pues Hay que corroborar Con usted Ya que está acá Hay gente Que nos estuvo Comentando Que habían rumores De que supuestamente El cirujano También tiene Un tipo de atracción Sexual A los hombres Que se la come toda Y el consejo Se la come todo Hay que hablar claro Jorge Entonces Quería preguntarle A usted Si en algún momento Usted vio algo Sospechó algo O alguien le llegó A decir algo No No Para nada Pero nunca le dijo Póngame el dedito O algo así Porque usted sabe Que a veces Los hombres Tienen esa Pasión Si Pero no No Si Pero no No Pues está bien No se entiende O sea Él se convirtió Como hombre Adelante de usted Siempre Sí Claro Y nunca te llegaron Los rumores Que Porque Allá se dice mucho En El Salvador Sobre eso Nunca 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 Nadie te dijo Mira a tal persona Esto Ajá No Mira que no Es que yo Pues Me la pasaba Juiciosa A casa Estudiando No De Bogotá No como ustedes Aprenda Aprende una mujer De Bogotá Tranquila No tóxica Puedo hablar yo Porque usted Ha hablado Muchas preguntas No pero por favor Es que tenemos miedo Un poco más Tranquilo No Alison disculpe Mi esposo es dominicano Y usted sabe que No sé pero Los dominicanos Un poco más atrevidos Tenemos sazón Pero ahí pido disculpas Usted sabe que Usamente los centroamericanos No somos así Atrevidos No pero Nosotros lo entendemos J Balvin Y ¿Cuál es el otro? El Alfa El Alfa Mira lo que te quiero decir Lo primero Tú sientes Porque Mucha gente Están comentando Eso Y me gustaría Que tú aclararas Para que se acabe Eso Pero mucha gente Se está comentando De que Tú Estabas De noviazgo Y vino Alejandra Y hizo Interferencia O tal vez Un pleito Y de repente Se metió Alejandra ¿Qué tú piensas Acerca de Alejandra Rubio Que es Su actual Supuestamente Ella dice Que es su novia No 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 Ella no ha dicho Novia que se están Conociendo Le dijo mi amor Le dijo mi amor Bueno si se vieron Muy cariñosos Un ejemplo Cuando dice mi amor Yo siento que ya Algo más No sé Que tú quieras decir Acerca de eso Y como Lo que tú quieras Expresarte No hay problema Pues acerca de ella No No opino Absolutamente Nada No la conozco No la conoce A referencia Pues la conocía Como su Una amiga más No sé Es una paciente más Que él tuvo En su En su clínica Pero O sea Sí No O sea No sé Es solo Ahora ya Ella Y pues Dios Nunca se conocieron Una preguntita Permiso Por favor Entonces Mi pregunta es Tú la conociste Como amiga de él En su clínica Pero ya No O sea Pues obviamente Pues yo le pregunto A él por sus Por sus pacientes Claro Es que me Me hablan Son bien lindas Entonces pues yo también Pues obviamente Como mujer Que era pues De El doctor Pues le respondía A sus pacientes Normal pues Pero obviamente También hacer amistad Pero Pero lo que yo te quiero Entender es Porque Un ejemplo Tú entendías Que ella era paciente Pero Ahora hoy en día No sé si tú Has visto tu historia Él está en la casa En la playa No sé si tú Has ido a esa casa En la playa Disfrutando de él Él grabándola Y como insinuando De que él Hay algo más Hay algo más Como que son parejas No sé si tú Has visto eso Pues Sí Claro O sea Pues a mí me mandan Me envían Pero mira La verdad Pues Él ya decidió Hacer su vida Claro Y pues No la mía Pues yo espero Que le vaya bien Sea con ella Con quien sea Pero pues Respondiendo A la pregunta Que me hiciste Hasta el Último momento Que yo hablé con él Solo era una amiga Pues más que él Tenía Y una paciente Nada más Era más que una Amiga Y O sea No era más que una amiga Una paciente Una paciente Pero Alison La verdad es que el doctor Siempre lo Bueno obviamente Pues por la profesión Está rodeado de mujeres Muy bellas Ustedes no llegaron A tener El doctor El cirujano La publicó No yo sé Pero lo que le quería preguntar Que no llegaban A tener de repente Como ustedes Celos O usted cuestionándolo Como mira O sea de repente Chateando con una De las pacientes Más Más coqueto De lo normal No se dieron Situaciones así Tal vez Una que otra Pero Claro Pues Pero no con Alejandra Dime Pero no con Alejandra Nunca viste nada raro Era una paciente Supuestamente Sí Exacto Y entonces Mi pregunta es ¿Cómo pasar De paciente A pasar ahora Como Yo O sea Lo que yo siento Porque un ejemplo Yo te quiero preguntar algo Supuestamente El cirujano Postea A la paciente O tú piensas Que lo que él hizo Es que posteó Alejandra Es algo especial ¿Cómo? Un ejemplo Es que vimos Si tú quieres explicar Lo que él quiere decir Si es costumbre de él Salir con sus pacientes A la casa de playa Y publicar ahí las historias O el hecho que él haya publicado Alejandra En esta ocasión Lo hace un poco más especial Y posteando Y publicarlo a todo el mundo Claro Subir las historias y todo Bueno No sé Ay sí La verdad Que decirte O sea No es como que Ustedes iban a la casa de playa Con las pacientes ¿Verdad? O sea Estando en relación con usted No era algo No ¿Usted fue a la playa Usted fue a la casa de playa A donde estuvo Alejandra ¿O no? Sí Claro Y entonces Mayormente Ella Él le invitaba a su paciente ¿O no? Que yo sepa No Mira Pues no sé Esa es la pregunta Pues como te digo Él siempre O sea Es que él siempre me dijo Que fue su amiga Que fue su paciente Pero pues más de allá No pasó Y pues Obviamente Estando conmigo Pues Hasta el momento No pasó Que se llevara Alguna paciente Pues obviamente ¿Y qué tú piensas De todo eso? ¿Qué tú piensas De todo eso? O sea Que él llevara A su paciente A la casa de playa Que tú has ido Pues mira Esto Nada La verdad Pues como te digo Yo ahorita Estoy tratando Como de Vivir mi vida Y estar enfocada En mis cosas Y Pues Ya Él Pues creo que tomó Su decisión Y Pero tú Tú lo ves Eso normal O sea Que él lleve A la casa Privada de él En la playa A una A una persona Que ha hecho Bueno Su paciente Esa es la palabra ¿Tú lo ves Eso normal? En tu Hablando Entre tú y yo Directamente No Pues obviamente No ¿Y qué tú piensas Que Un ejemplo Que ¿Qué es lo que quiere Con Alejandra? ¿Quiere algo serio? Porque Si la posteó En su Instagram Yo siento que Por algo ¿O usted no piensa eso? Pues no sé Mira No 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 sé O de repente También está dolido Porque mira Si solo ha pasado un mes ¿Usted no cree de repente También Alison Que el doctor dijo Bueno Le voy a hacer caritas A Alison Para que vea Porque Disculpe O sea Esos TikToks Que hemos visto Alison Aunque usted diga Que no son indirectas Para usted Hasta yo siento Que es indirecta Para usted ¿Me entiendes? Así no Entonces yo creo Que él también En parte Está como medio dolido Medio dolido Y como que A lo mejor Hasta estoy pensando Que lo hizo Agrede Como para que viera O sea Que no le interesa Alejandra Si no Alison Pues un mes Apenas ha pasado un mes De la relación Siempre estuvo con ella Alison ¿Y usted cree que Usted lo votó Para conseguirte Alguien más fuerte Más bonito Porque según Lo que vimos La ex esposa De él Ahora está Con un muchacho De gimnasio Que está más fuerte Que todo ¿Usted piensa Que usted dijo No quiero No quiero coche bomba Quiero un musculín No No Para nada La verdad Pues yo sí Me llegué a enamorar En su momento Pero pues no Hasta el momento Pues que terminaba La relación Pues me mantendría Sola Y pues así Me estaré Pues obviamente No me niego A la posibilidad De que algún día Llegue algún caballero Pero pues Por ahorita Sí quiero estar Pues como en mis cosas Enfocada En mis cosas Claro Claro Ok Bueno Yo creo que Eso es todo Bueno Alison De verdad Muchísimas gracias Por darnos el espacio Ahí disculpe Si alguna pregunta La incomodó Especialmente Viniendo del caballero Pero Le decíamos Un poquito Solamente Pero le invitamos Y rapito Piensa volver Al Salvador En algún futuro Le gustó vivir Ahí los seis meses Claro que sí Me parece un país Increíble Es muy lindo Todo queda Todo queda Muy cerca La verdad Es un país Muy bonito Para vacaciones Ah bueno Está bien Perfecto Bueno Muchísimas gracias Alison Y suerte en todo Muchos éxitos Bendiciones Bueno Está bien Bye bye Que te consigas Otro baby Ok Ya verdad Entonces Ahí está todo Este A mí me parece Todo muy raro A mí me parece A mí me parece Una cosa Habla tú Que tú te gusta hablar Mucho Dime Habla Habla Yo puse atención A toda la conversación Yo Este es mi resumen De la llamada El tipo Ya estaba con Alejandra Él sí tuvo Tú hablaba con Alejandra Tú estás mal Claro que sí Tu cerebro llega Hasta cierto nivel Ay me vas a decir Que hay siempre Estuvo Siempre Más amigos Y paciente No Pero Yuli Mira Yo recuerdo Haber visto El que menos hablado Soy yo Pero solo voy a agregar Algo a eso Para que vos de ahí hables El señor El doctor Antes Hace meses Después de la cirugía Había subido historias Dándole vueltas A esta niña Paseando por El Salvador O sea que Ellos sí llegaron A entablar en sí Una amistad Pues sí Es que te digo A mí no me cuadra No me cuaja El queso De que De que solo eran Amigos y pacientes Y ahora son ¿Qué? Culitos Novios No sé Ni qué son Ya O sea Eso no congenia No cuadra Dale pues habla Que vas a quedar En depresión No, no Yo voy a esperar Para que la gente Se duerme más temprano Ya Dale Vamos mambo Vamos a hablar Aquí hay un complot Bien grande Yo voy a hablar Señores Primero que todo Esto es una falsa Esto es una falsa De todo Esto es una falsa De Alejandra Esto es una falsa ¿Cómo se llama La muchacha? Alison Alison Y esto es una falsa De cirujano Ay no Ya estás hablando Tontera Más todas Son ustedes Que caen en este gancho Jorge Vos literal Acabas de conocer Vos ni sabes Qué pasa entre ellos Está bien Puedo decir mi opinión Si me lo respetas Ok Vos decís tu versión Y yo te voy a decir mi versión Claro Señores Para mí Para mí Para mí Y yo pienso Y supuestamente Que cirujano es gay Cirujano es gay Coge a esta muchacha Y le dice Mira Dame pauta Vamos a hacer trama Dame a hacer lo otro Y vaya Porque no es imposible Mira Ella es de Bogotá Medellín Donde sea Pero nunca una mujer Puede estar Despechada a ese nivel Si se sintió Que lo estaba protegiendo Y Alejandra también Nunca quiso decir algo Cualquier mujer Que haga un fallo Yo siento Que hubiera hablado Aquí lo que pasa es Esto es promoción De redes sociales Donde ellos dicen Pupapa Pipipapa 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 Pero al final Yo siento Yo siento Que este tipo Es Bueno No puedo decir Yo siento Si no Yo pienso Que el tipo Es gay El tipo inteligente Se abusa De las redes sociales Le conviene Y está haciendo Todo este drama Para esto Pero se nota Que esta muchacha De seis meses Muy bella Es todo un drama Todo es Promoción Todo esto Disculpame a mí Pero yo te puedo decir Que esto es un juego Esto es un show Montado Pero bien montado Y ese es mi pensamiento Y nadie me puede discutir Mira que yo fui El menos que habló Pero yo analicé Y yo te puedo decir Que al final Como una mujer Ni que despechada Ni santa que fuera La santa paloma Le podemos poner Bueno Supongamos que fuera cierta Tu hipótesis De que es así Yo le cambiaría Que Él Él posiblemente Si le gusta Tiene otra preferencia sexual Pero él no le dice A las mujeres Él las enamora Y le dice Claro que Él le dice lo que hay Mira Esto es promoción Ayúdame en promoción Te hago tu cirugía Gratis Eso posiblemente Y esto es lo que hay No, mira Yo creo Mira, Jorge No ¿Sabes qué pasó? Esta es mi teoría Para mí que si hubo una relación ¿Verdad? Porque ella No es una persona Yo todavía te creería eso Si la muchacha tuviera Medio millón de seguidores Ella tiene como Veintiún mil personas Veintitrés mil Pero un tipo Bueno, sigue Entonces Yo siento que si hubo una relación Que ella Tal vez Sea falsa En redes sociales O haciéndose la víctima Pero que lo que ella ha publicado Es porque ella ha querido Pero yo sabes que siento Que hoy el doctor Le habló Y cuando se dio cuenta De que iba a hablar acá Por favor Le dijo Ten cuidado lo que vayas a decir Por favor Claro que sí Porque la muchacha Literal No, no O sea, está diciendo que Todo está bien Que terminaron bien Cuando las historias Acá hay una captura De su ensayo Porque es promoción Lo que estoy diciendo Y que Ahora La parte de la promoción Te la puedo creer De parte de Alejandra Y eso ahí va a hablar Y quiero decir algo Y quiero decir algo Cómo Alejandra Está metida con este tipo Voy a repetir Escúcheme bien Analicen ustedes Que son inteligentes Cómo Alejandra Quiere meterse con este tipo Y Alejandra va a trabajar Con HCH en Honduras ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo? Eso no tiene nada que ver Hermana Hermana Es que la hora Que El Salvador Queda en Dubái Espérate Yo le voy a decir una cosa No entiendo Jorge Yo te voy a decir El Salvador Es que no importa Yo te voy a decir Escúcheme bien Yo tengo aquí Un cirujano Que es millonario Que me va a dar Que en la historia Dijo Esta es la vida Que tenemos que darnos Que no merecemos Y yo coge HCH Que pago una mierda Por eso se fue Ella Que le pago otro programa Guay Porque yo me da la gana Pero te molesta Puedo bajarle Aquí te está Me está reventando El fucking tiempo Bueno Mira Aquí hay una vuelta Moderna Ni escucha Ahora la cuestión Es que yo digo Si tú vas de vacaciones A una casa en la playa Con tu amigo Con tu futuro pareja ¿Por qué tú vas A meter un contrato? Porque cuando tú vas A una televisión Un contrato Me imagino A dos años Mínimo Tres años ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú eres millonario Y dinero no importa Cállate Por eso yo siempre he dicho Que hay un gato encerrado Que ayer hablamos Que el hecho Ella mira Alejandra Todo lo que ha mencionado En este día Somos tendencia Sigan al mejor cirujano Promoción Promoción ¿Y qué es lo que tú hablas? ¿Y qué es lo que tú hablas? Exacto Pero yo sí creo Baja el volumen Y te oye Cállate La relación La relación que él tuvo Con esa muchacha De seis meses En sí Sí fue cierta O sea Este hombre estuvo casado Joder Hasta Para mí Que era bisexual O sea Esos rumores De que Pero de que A los hombres le gustan También a las mujeres Le gustan Y muy bonitas Que le gustan Ahora lo de Alejandra Ahorita En Colombia Sí En Colombia Si el tipo está en Colombia ¿Cómo tú lo vas a amenazar? Por favor Hay teléfono Y no hay manera No, no, no Ustedes son colombolas Jorge Si la tipa Si la tipa Si la tipa Está en Colombia Te puedo denunciar No puedo hablar Si la tipa Pero que vos estás gritando Pero tú estás gritando más Jorge O sea Are you dumb? Claro que él la puede Le puede mandar por difamación De Colombia No que sí De difamación De Telefamación Pero cuál difamación Él tiene mucho dinero Puede ir a Colombia Allá Él le habló Yo te apuesto que ese hombre Le habló por teléfono Y de la nada Yo a ella cuando le escribí Oye Ana Oye Ana Cuando le escribí Le dije Va a ser por videollamada Callate Que la van a demandar Y de la nada me dice ¿Será que mejor Solo salgo con llamada? ¿Por qué? ¿Por qué estás cambiando? Que la van a demandar Ay Dios mío Por lengüedazo Tuviera así Jorge Le dicen Yo le dije a ella Que iba a ser videollamada Ella me dijo No hay ningún problema ¿Cómo tuviera lengüedazo? No hay ningún problema Me dijo ella Y de la nada me dice Prefiero no salir en cámara Que solo sea en llamada Bueno yo apoyo Tu moción Porque en esa llamada Literalmente Ella se sintió con miedo Cohibida O sea literalmente Dijo todo maravilloso Y hubo un punto ¿Cómo tú dijiste? Todo maravilloso Gracias Espérate Y hubo un punto Bueno le dijo Bueno le dijo Mira yo te voy a hacer la cirugía Te voy a hacer mi novia Deportar tiempo Y vaina Y después le dijo Mira ya voy a conseguir otra Todo es farándula falsa Entonces lo que yo quiero decir Que nosotros empezamos a escarbar Pero espérate Pero eso no estaba en ningún lado Vamos a hablar con Ana Vamos a hablar con Ana Y no estoy acá Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué crees? ¿Qué es lo que pasa con la muchacha? No la descoybida No quiso hablar Todo es perfecto Terminamos bien No quiero salir en cámara Por favor El hombre maravilloso Aquí están los mensajes Ahí en YouTube Estaban diciendo Esa no es ella Voy a subir No sé si debería Pero bueno Le voy a enseñar Claro que es ella Y es el número de ella Ella simplemente A último minuto No quiso hablar Ni dar la cara Por algo es Porque es falso Todo es falso Ay joder Todo es promoción Lo que vos decís es correcto Todo es promoción Luis será que me puede Rapidito hacer un Aquí ve Ahí está la cuenta De Alice Punto CZ Ahí está el mensaje Ahí está la conversación Ahí la puede leer Vos Era ella Simplemente No quiso salir En cámara Claro Porque sabe Lo que está haciendo Cariño Es obvio Lo que están haciendo Es un show mediático Donde ella demostró De que lo que ella dice En redes sociales No es verdad Eso es lo que está pasando Y lo que dice Y lo que dice Alejandra En redes sociales No es verdad Porque si ella Tuviera enamorado De este muchacho Si este muchacho Contra todo dinero La quisiera tener Como afirmar Con HCH Donde ella sabe Que ella va a estar En Honduras Mínimo dos años Mira Esa parte No pero es que eso Es lógico Cariño Pero es que Tiene una carrera También Es que no sabe Que existen los aviones No y te voy a botar La relación A distancia No sabe No sabe Mira yo le voy a decir Una cosa Yo tengo mi pareja Que yo amo Y tengo un billete Yo le voy a decir No tranquila Yo te voy a conseguir Un programa aquí En Sabador Usted quédese conmigo Porque anillo Ay sweetie Cómo le va a decir eso Si apenas están tratando No ves que ellos pasaron De disque amigos Algo más Entre pacientes Pero quién es la que está interesada Alejandra Pues sí Pero ella tampoco Entonces ¿Qué va a estar echándose En el aire en las paloches En Honduras? En el que va a trabajar Y no solo eso Ella tiene que trabajar Jorge Cómo vos vas a pretender Que te va a decir Te voy a llevar a El Salvador Ella puede ser famosa En Honduras Pero tampoco Ella tiene una fama Muy grande No es que Ah no la voy a meter A la televisión Pero según El muchacho Tiene mucho poder Pero bueno Esa es mi opinión Si usted piensa Que mi opinión No es válida Y es la de Ana O la de Yuli Usted comenta Comenten ahí ¿Qué usted piensa? Vamos a hacer una encuesta Si se me permite ¿Cuál teoría Es la más cercana? La mía ¿Cuál era la tuya Yuli? Repetílo atrás Pon a Ana Pon a Ana Y repete No que Yuli Yo opino Que ella Que ella realmente Tuvo Si tuvo una relación Pero que estaba hablando Con Alejandra Desde hace tiempo Desde que estaba con ella Ajá O sea que Eso no viene desde Ay si nos convertimos Ajá O que te voy a invitar A la casa de playa De uno No Ya ellos venían con algo Hace mucho Hace tiempo atrás Ok Y yo estoy casi segura De que tuvo que ver Porque cuando Ella si sabía todo Y al principio No yo no puedo decir nada Y ella si había visto Los tiktok Si había visto Que estaba con Alejandra Ella había visto todo Exactamente Entonces por qué Me vas a venir a decir No, no Yo no sé nada de ella Claro que lo sabes Exactamente No tiene lógica Ok Yo lo que digo es eso Que ellos Si tuvieron una relación Sea por O sea Como vos decís Si él tiene una doble vida Sabrá Pero yo creo que Si tuviera una relación Terminaron Y el doctor Vos sabes Chantajeando Como eres amigo Porque yo si había visto Antes contenido de ellos Como amigos Saliendo en El Salvador Le dijo Alejandra vení Y hagamos un poco de Un poco de relaje Ajá Bueno como amigos O como sea Hagamos relajo Y ya Pero no somos en si nada O sea Porque como te digo Se ve mucho De parte de Alejandra Recalcando 136 mil vistas En mis historias Somos tendencia En Honduras Sigan al cirujano El mejor cirujano O sea Se ve mucha Como la sed De que Sepan Quien es el O sea Yo quiero que sepan Quien es este hombre Entonces ahí Yo te puedo decir Si siento que es como Ahí promoción Por eso yo nunca he creído Que pasó algo más Y acordate que también Una cosa que tienen En ventaja Los hondureños De los salvadoreños En cuanto al vergueo Es que los hondureños Ya saben Como se maneja el vergueo Exacto Como armar un vergueo Y como salir del vergueo Los salvadoreños no Puedo decir mi teoría ahora Si claro Mi teoría es esta No se si el hombre Se la comentó Pero uno Un 70% Se la come Es lo que está haciendo Muy fácil Le dice a esta Influencer O a estas personas Que utilizan Mira Tú vas a decir Que tú eres mi pareja Tú vas a decir Lo otro Y vaina Tú me etiqueteas Toda la vaina Para darme promoción Y así yo tengo más cosas Y yo te hago Tu cirugía gratis Entonces yo lo que pienso Que el muchacho Fue lo que hizo Le dijo Soy la colombiana Pan 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 Te voy a decir Gratis Y tú dices Que tú eres mi novia Por un par de tiempo No hacemos nada No tenemos nada No tiramos fotos Y todo esto Y lo hacemos Incluso con Alejandra También rubio Siento que también Fue lo mismo Que dijo Mira vamos Que tú decís Que tú eres mi novia Que el otro Hacer un show mediático Para darme promoción Que incluso Cuando lo había En canal 5 Que fui yo Que le dije Mira en canal 5 Hablaron de Alejandra Al finalizar Lo primero que hizo Alejandra fue eso Recuerden que doctor Para cirugía Que lo mismo No se le olvidó No se le olvidó Entonces Jóvez Cordero Es muy inteligente Muy estrategia Y sabe todo Lo que está haciendo Pero cuál es la necesidad De decir que vos Inteligente Pero me puedes Dejar que la gente Te diga Vos sos inteligente Pero me puedes Hablar Pero como vos decís Deja que la gente Te diga Ya eres inteligente Ellos van a decir La gente te lo Vamos a leer Pero ellos van a decir Ahí comenten Pero espérate Me pueden Me pueden Dejar terminar Si me lo permite Yo respeté Esos dos turnos Ya eres inteligente Ok Ok yo respeté Porque no estás En la NASA Si sos tan inteligente Porque Dios Me puso contigo Pero ellos son muy inteligentes Como estaban hablando Entonces Al final Él lo hizo Como una estrategia Para Llamar la atención Y pienso que lo ha hecho Muy buen trabajo Pero todo esto Es una falsa Mediática O sea que vos Hasta me estás diciendo Que la boda Con su famosa Pikachu No no está hablando De la boda Lo que yo tengo En mi conocimiento Hasta ahora Es acerca de la colombiana Y Alejandra Rubio Esas dos cosas Son falsa Mediática Lo vuelvo a repetir Para mí Supuestamente Falsa Mediática Eso no existe Eso no existe Show mediático Falsa mediática Tan inteligente Que sos Falsa mediática Vamos a ver Vamos a ver Que dice la gente Chupa chapa Chupa chapa Ana Llámale a Valdivieso A él operó la nariz Seguro que si sabe Si Ya le voy a Le hablo Háblale Dale 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 Estamos en el sábado Mira Me estás como estresando Y cuando la gente me estresa Es que el problema Es que el problema Es que tú quieres saber mucho Y no quieres escuchar ¿Quién habla? Si vos te crees Saberlo todo De todo Quieres saber mucho Y no escuchar Escucha lo que estoy diciendo Y yo sé que la gente Me va a dar la razón Vamos a llamar a Valdivieso A mí no me gusta hacerlo Pero Me tenés como estresada Hola René Bienvenido a Lenguetá Mi amor, ¿cómo están? ¿Cómo están mis amores bellos? Envegueo, envegueo. Un gran vergueo, René, que vieras una legadera que tenemos aquí para ese mercado, no jodas. Cuénteme, ¿qué es lo que está pasando? Marica ya. Marica ya. Pues mira, René. Hey, Colombia. Te voy a hacer un resumen y honestamente, qué pena que a mí no me gusta llamar a la gente que me arropa, pero es que estamos con una, con un debate con Jorge Cordero y Julia aquí. Entonces mira, nosotros, no sé si te diste cuenta del cirujano Ronaldo, tengo entendido que él fue el que te hizo tu rinoplastia, ¿verdad? Ajá, ajá. Ajá, pues este fin de semana. ¿Y por qué te ríes? No, no, porque, pues sí, no sé. Da chiste, ese nombre es chistoso. Entonces mira, este fin de semana él estuvo compartiendo varias historias con una compatriota de nosotros, ¿verdad? Se llama Alejandra Rubio y vos sabes que como nosotros somos chambrosos, averiguamos de que él tenía una relación con una colombiana, ¿verdad? Y habló hoy, habló hoy. Y entonces hoy le hablamos y ponele... Y a Moni Paz, dile, dile. Ajá, le hablamos, pero ella ponele que en este fin de semana ponía cosas como de tristeza y como, ay, este, supuestamente me amaba, ahora está con otra. Y él mandándole indirectas en TikTok. Y entonces ponele que yo le dije, va a ser por videollamada la entrevista. Y al final ella me dijo, no, que solo por llamada. Entonces nosotros, o sea, yo mi teoría, la que tengo, René, es de que ellos sí tuvieron algo, pero a mí me parece que él le habló antes de la entrevista para que ella no dijera más nada. Dame esa mi teoría y después Yuli. Y entonces, lo que pasó con Alejandra Rubio, sí siento de que, o sea, que fue más como show por hacer bulla, porque tengo entendido que hay rumores de que el señor es, le gusta, vos sabes, el arroz con chancho. ¡Hey! ¡Ay, Dios mío! No, yo no sé. Pero niños, a mí ahí me agarran maniatada porque, baby, esto yo no lo sabía. Pero hay dos teorías, espérate, hay dos teorías. René, ¿cómo estás aquí? Mira, René, hay dos teorías. Hay tres teorías, perdón, porque yo le iba a decir la de él. Mira, ya tuviste la teoría de Ana. La teoría mía, René, es que el hombre sí se la come, doblada y para llevar. ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! Y que él utiliza a estas mujeres para hacer show, le dice, mira, yo te voy a hacer la cirugía, dame el promo, vamos a hacer esto. Y lo hizo con la colombiana porque después de todo esto, después de lo que ella puso en su... Toda despechada. En su Instagram que me utilizó, lo que sea, el show que hizo. Después dice, no, que amor y paz y amor y paz. Y yo muy tranquila. O sea, yo hasta dije, wow, pero esta mujer sí es súper tranquila, pero no me volvió bien. Y Alejandro también hizo lo mismo. Le dijeron, hey, mira, te vamos a hacer tu cerrucho, te vamos a poner tu 12, no, tú sabes, paradito. Y le di, y dame el promo. Entonces la tipa dijo, no, que yo estoy aquí, que es rico, que es lo otro y vaina. Entonces lo que yo te quiero decir para mí, René, es un show mediático falso donde ninguna de las dos son padres reales de él, sino que él hizo un intercambio en hacer la cirugía y que hicieran todo este show mediático para que hablaran de él. Esa es la segunda opción. Ahora va la tercera opción que viene Yuri. Teoría, perdón. Hola, René, ¿cómo estás? Hola. Hola, mi amor, acá. Entretenida. Pero para mí yo no sabía. O sea. Pero dame tu teoría. Ajá. ¿Qué crees? Te voy a dar mi teoría y después te voy a hacer una pregunta. Ok. Ok, mi teoría es que esta muchacha, la hondureña, le voy a decir hondureña, salvadoreña y colombiana para que me entiendas de quién hablo. Ok. La muchacha hondureña ha sido paciente por mucho tiempo del doctor. Entonces, y la chica colombiana estuvo seis meses con el doctor y hace un mes se dejaron. Entonces, ella, la muchacha colombiana dice que ella siempre supo que ellos eran amigos y que nunca vio nada raro y que todo estaba bien y que ella nunca desconfió de ellos dos. Entonces, pero ahora, si en todas las redes, ¿verdad? Ellos son pareja, amor y destilando todo el amor que nunca se ha visto. Entonces, yo le digo a ellos que para mí, esta niña, la chica hondureña, pues ya tenía algo con ella desde hace mucho tiempo. Que eso no, eso es mentira. Que le pegó cuernos. Era paciente y eso. Él le pegó los cuernos con ella y siempre ha tenido algo con ella, no solo era paciente. Entonces, estamos debatiendo ese punto. ¿Cuál de las tres teorías es más creíble? Decídete. Decídete, René, por una de las tres. Yo creo que, yo creo que la segunda, quizás. ¡Ah! Desconozco, desconozco totalmente. Bueno, yo siempre salgo como la buena de la película, pero yo realmente no tengo ningún conocimiento de lo que la hace, pero siento que más la segunda teoría pueda ser la real. ¿De quién es la segunda? Dejo el cordero. Dejó el cordero. Oye, ¿qué coincidencia? Coordinamos, ¿redé? Es que estamos unidos, papi. Más que nunca. No, mentira. No, yo creo que la segunda, definitivamente. Ey. Pero, pero, bueno, niña, amar es compartir, digo yo. Y mira, últimamente. Y mira, te quería hacer una pregunta. En El Salvador, del uno al diez, porque no, como yo sé que no te vas a querer comprometer, en El Salvador, del uno al diez, ¿qué número hay de chismes de que a él le gustan los hombres? Ey, no, no. El rumor. No caiga, no caiga. Ahí me dejas maniatado porque eso sí yo, primera vez que lo escucho. Claro, primera vez. Ay, René, no te hagas. René se sorprendió. Pero si yo no vivo, pero si yo no vivo allá y me llegan los chismes aquí. No, René se sorprendió, no me lo comprometas, René, préstamelo. No, René, te quiero dar gracia. Les voy a quedar mal. No, René, yo te doy la gracia porque yo sé que es algo nuevo para ti y tú nunca habías oído y te quieren meter en medio, pero me gustó, me gustó de que tú dijeras la verdad y al final le diera la razón al quien la tiene. Me encanta eso. Ay, por favor. No dijo nombre, dijo opción número dos. No lo vamos a callar por dos semanas. ¿Quién no aguanta? René, voy para Salvador. ¿Dónde vamos? ¿Dónde tú me vas a llevar, René? Porque vamos a pasear, vamos a bloquear para allá. A la playa del Tunco, lleva el Tunco. Para los volcanes, para donde tú quieras. Mira, vénganse, los voy a hospedar en mi casa. ¡Eh! Nos vamos al pital, a la montaña, a ver en piernados. Llevamos cirujano. Pelo largo. Estoy en la sala de belleza porque me está poniendo mi pelo largo ya. Ay, te hemos visto, por cierto, te estás viendo muy guapa, René. Mira, René, te voy a pedir un favor. Gracias. Mi cabello está re verde y necesito creatina para allá si me puedes poner creatina porque sabes que yo soy dominicano y soy mitad negra. para dejarte todo recto y parado. ¡Uy! La creatina dejártelo parado y recto. ¡Uy! ¿Cómo te gusta? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué prometido? Bueno, vamos a preguntar a Ana ahí también para que te diga. Ya, eso es todo. Mira, René, como vos ya sos parte de la familia lengüetera, por eso hice eso, de verdad que no me gusta, pero ya has estado aquí dos veces, entonces yo dije, y además que estábamos en una legadera, que parezamos gallinas vos. Abusadora. Entonces yo dije, para mí la segunda opción para mí es como la más creíble porque yo desconozco totalmente, de verdad, aunque no me lo crean, que El Salvador es pequeño, pero aquí niña, como cada quien en su rollo, niña. Claro, claro, no está bien. ¡Qué bien mental! Les mando un abrazo, les mando un beso, los amo y pronto llevo a Miami y lo peor. ¡Que viva el sábado! Ya esperamos. Aquí las puertas siempre están abiertas, René, gracias. Un beso, niñas, chao. Y niños, y niños también. No me respeta, René. Ay, qué vergüenza, mira ya, porque tenía... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Vamos a la encuesta. Primero, René, hay una encuesta. ¿Puedo hablar? Porque usted no me deja hablar hoy. Primero quiero decir, René, gracias por el apoyo, gracias por darme tu opinión sincera conociendo el sábado que vive allá. Ya puedes ponerte en cuatro ahí. ¿Me puedes hablar? Gracias por el apoyo y tú decir las verdades de que Jorge tiene un conocimiento que yo detecto todo. Señores, yo soy una mente maestra. Ay, Dios mío. Bueno, ok, ¿Estás listo? Estamos listos. La gente dice que el 57% Ana tiene razón en Facebook y 55% en YouTube. Gracias, Nuestra Novia. No, es fanatismo. Es fanatismo. No. Es fanatismo. Bueno. Lo tuyo es lo peor. Es justo. O sea, lo peor de todo. Si vos analizás, Jorge, yo apoyo la segunda parte de tu teoría. Claro. Todos creo. Yo apoyo la primera. Bueno, no vos tanto porque vos decís que si había como que si ellos hablaban mientras él estaba con la colombiana. Para mí siempre se la ha comido. Yo siento de que eso de que pasó este fin de semana fue puro show. Se nota, o sea, uno nota cuando la gente solo, si es una relación que la pasamos bonito y rico, ¿Me entiendes? Nadie está diciendo somos trending o miren mis vistas y etiquetando y aquel montón de TikTok. O sea, y síganlo, y síganlo, el mejor cirujano. Hasta la televisión. Hasta la televisión. No, o sea, honestamente, esa promoción, ese hombre, lo que sea que haya pagado le salió muy bien. Le fue bien, le fue bien. Le fue muy bien. Ya vamos a ver a Alejandra bien operada. Bueno, yo quiero ir a Zabador. No, ya está bonita. quiero ir a Zabador. Voy para Zabador y me voy a pasear, voy a hacer un video blog. ¿Tú vas ahí, tú vas ahí o no va a ir? ¿Cómo no quiero ir a la esquina ahorita? Bueno, ahí nos vemos, René, ya tú sabes. Coño, pero Luis, diablo, Luis, es una hora. Póngale ahí el chivo. Ahí nos vemos, Luis, vamos para allá. Y si ustedes quieren mil dólares, señores, si a ustedes les gustó el lenguetazo, denle like, comente, denle en compartir y sigan a la página de Ana en Facebook y YouTube. Eso. Te tienen una foto por ahí especial, dice. Si es doña Cuca la voz de Granada, ¿quién es? No. dale, da. Ah. Ahí está. Esa me gusta. El nuevo esposo de la ex, del doctor y el doctor. Qué diferencia. Hay niveles, como es, mire. Hay niveles. Más buena, más dura, más leve. Triple M, de verdad. Tú sabes que me gustaría hacer como un reto, que yo haga un reto. Si yo tuviera en Salvador, luego pedí a ellos dos que haga un reto, una vaina así. No, hombre, ese hombre le da una patada y lo deja bruto. No, pero también inteligencia, vamos a ver rompecabezas y vainas así, o sea, va a ser un reto de todo, físico y mentalmente. Tenemos súper chaca, eso pues ya tenemos. Ah, ok, dice Ingrid, hay que llamar a la otra ex, yo quisiera tener un poquito de la inocencia de Ana a veces. Ay, no. Ay, lo digo. Ay, 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 lo digo. Ay, no, ya no, ya no. Ya no. Bueno, no sé. ¿Qué pasó? ¿Quién te escribió? Alice. ¿Quién es Alice? Alice, Alice. La del FaceTime. Ve a ver si se puede poner. June. Ponlo, ponlo. Oh. ¿Qué pasó? Tu teoría. ¿Cuál es la teoría? Esa es. ¡Gracias! ¡Nos vamos! O sea, que ella dijo que la teoría es la de June. La de ella. Es que te estoy diciendo, Jorge, es que vos pensás, mira. No, no. Te voy a decir tu teoría. No. Esa es la que más le conviene. Jorge, por favor, No, ¿por qué más le conviene? Es que, es que mira. Es que vos pensás como, mira, te voy a decir algo. Vos serías, y qué malo que vos no fuiste a la universidad, pero como mercadólogo hubiera sido muy bueno. En mercadotecnia. En mercadotecnia, porque ponele que te dan este trabajo, de este hombre que quiere una doble vida, yo te la doy. Pero, sweetie, nadie va a pensar así tan, pucha, como estratégicamente. Yo, pero te amo. Cada seis meses voy a cambiar de mujer. No es así, Jorge, si el hombre estuvo casado. Ok, ok, una pregunta. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es tu dolor que ganó Yuli? ¿Pero qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace él? Operar, él es cirujano, esa es su profesión. Y si él la coopera, escúcheme bien, la coopera, hace este tipo de contenido, ¿por qué será? ¿Cómo que la que opera? O sea, hizo contenido con la Sandra Rubio y la operó, ¿no verdad? Sí. Hizo con la colombiana y la operó también. No, 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 no. No, con la colombiana. La colombiana no ha hecho contenido, ya fue su pareja de seis meses. Pero hacía contenido también. hacía contenido, Señores, mire, yo le pido algo. Es que porque estás hablando, si vos naces seis meses antes, no sabías que es la niña. Mi amor, mi amor, rapidito, comente qué usted piensa, quién tiene la razón, y yo lo voy a leer. Pero ya dijeron que Ana. Espérate, si se acaba el encuestazo, yo lo voy a seguir leyendo. Bueno, ahí. Mádenle su comentario ahí. Estoy diciendo que la gente está confirmando una teoría, papi. Ajá, ajá. Ya, relaja el lance. No, me voy a poner como. ¿Cuál es tu dolor que perdiste? Me voy a poner como el hombre porque hijo de puta. Porque yo, yo huelo a los infieles, así ve. Fíjate que yo. Mira, por eso doles mal. Yo pensaba que tú, yo pensaba, yo pensaba, yo pensaba, yo pensaba que tú. Yo huelo a los infieles. Yo pensaba que tú, yo pensaba que tú eras como la culebra, que hacía así, con los dientes. Mira, saca la lengua y voy a hacer el sonido. Sacala la lengua y voy a hacer el sonido. Yuli, Yuli, a vos. Yuli, saca la lengua. No, yo la voy a sacar, pero Yuli. uno, dos, tres. Esos dientes que tienes. Mira, yo te voy a decir una cosa, Yuli, no te pongas a pintar a ver rojo, no te queda. Ahora me vas a ver con el ojo todos los miércoles. Porque los dientes te saltan más. Me vale verga. Así, parece una garra, la garra que atrás. Ahora me lo voy a poner más negro, me lo voy a poner. Sí, ponétele. La próxima vez venimos todas con lipstick rojo, estilo doña Cuta. Igual, no. Entre más fea me vea, más te voy a poner. Más lo voy a hacer. Te voy a echar que usted es. Bueno, mira, hasta el ojo yo ya te dije a vos, que yo tengo una cosa con aquí, que cuando... René sabe, y René me la dio. René, ¿qué sabe? Pero ahí están diciendo. René, es que vive... ¿Tú vives en el Salvador? ¿Eh? Pero qué... Tú vives en el Salvador, tengo que hablarte bien. ¿Tú vives en el Salvador? Es que los dos me hablaron a la misma vez, el cerebro no lo procesó. Que si tú vives en el Salvador... Que no. ¿Tú vives en el Salvador? No, pero ahí lo confirmaron. Pero René sí, y René me dio la razón. ¿Y? Por favor. ¿Y? Por favor. Bueno. Y te lo confirmó. Tiene un chupo de char rapidito, mi amor ahí. Dice, amo a Cordero y su cizaña, como Ingrid P.C., dice. Bueno. Pero te gané. yo creo que eso fue todo. Señores, ponganlo en los comentarios, ¿quién piensa que tiene la razón? Yo lo voy a leer todo. Ya perdiste. No, yo lo voy a leer todo. Ya perdiste. chichi. Ah, supéralo. Supéralo, ya perdiste. Superalo. Déjame, déjame. Chucky. Chucky. Chucky de Sosita. Mira, este chisme sí ha estado potente. Sí, más potente de lo que pensamos, porque sí, nos fuimos dando una cuenta. Yo creo que ya es hora de irnos. Vamos entonces. Saludos. Tres chisme. 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 ¡Gracias!